RIP, R-H-I-P, relato de historias paranormales para toda la raza, oigan, pues vamos a empezar otra vez el día de hoy, vamos a retocar un tema que ya habíamos tocado hace tiempo, que se llama Amigos Imaginarios o Fantasmas, y le vamos a incluir de Casas Embrujadas, a ver quién tiene ahí algún relato que nos vaya a contar el día de hoy, el día de hoy voy a estar, no estoy solo, Isela Aguirre, hola, ¿cómo estás Isela? El día de hoy no estoy solo, el día de hoy me viene acompañando, ya estuvo conmigo en un programa anterior, y hoy nos va a acompañar de nuevo, para seguirnos contando, porque se quedó mucho material la vez pasada, se quedó bastante material para contar en vivo, y hoy nos va a acompañar de nuevo, y a ver si trae nuevas historias, nuevos relatos, porque si están, estuvieron buenos la vez pasada, ahorita ya estamos a iniciar, y váyanme platicando ahí, Samantha, ¿cómo estás? Samantha, un saludote, Malumar, saludos, ¿cómo andamos? Buenas noches, ¿cómo estás Samantha? Oye, ya próximamente va a hacer otro programa contigo, Samantha, estaría chido, a ver si nos ponemos de acuerdo para hacer otra vez el programa, este, y pues el día de hoy, para que le doy tantas vueltas, vamos a tener de, les voy a decir que de una vez que pase la invitada, hoy de nuevo está conmigo, mi amiga, mi comadre, Carla Pino, bienvenida Carla, adelante, adelante, siéntete como si estuvieras en tu casa, Ponte el micrófono mujer, ponte el micro, Carla Pino otra vez con nosotros, ¿cómo estás Carla? La gente lo pidió, cuervo, ¿cómo estás Cuervo? Hola, hola a todos, ¿cómo estás Carla? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido este? ¿Cómo has empezado este año? No, mira, yo todavía no es que eso, mi año, yo dije, mi año empieza en febrero, porque en enero sí, este, me dio COVID, este, un montón de cosas, no, no, pero me dio COVID hace tres días, ya estoy bien. O sea, y yo aquí exponiéndome bien chido, no, 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 no. No, no, ya, estoy negativa a COVID, entonces ya estoy, estoy al cien, bueno, como al noventa y ocho punto tres. Desde que naciste, este. Pero mira, es lo que hay, es lo que hay. Oye, la vez pasada nos quedamos con el tema, quedó mucho, mucho material para el tema de amigo imaginario o fantasma. Pero hoy también, aparte de eso, yo quiero incluirle algo. Ya ves que muchas veces te sale de que, ay, hay una casa embrujada, y que porque se oyen ruidos, que porque se oye aquello, que porque se oye el otro. Las escuelas y... Escuelas y eso, bueno, muchas veces, ahí dicen que son, pues, por lo viejo de las casas. Ajá. Que cruje la madera, que cruje eso, bueno, mi pregunta surge porque, a ver, si es una casa donde cruje la madera, cruje en los muebles o lo que tú quieras, y la casa está sola y no tiene madera, entonces, ¿qué es lo que cruje? Mira, mi teoría de lo que he visto, leído y medio escuchado así en platiquillas, yo sí creo que las paredes guardan como la energía, no sé, por ejemplo, yo que soy maestra, ¿no? De repente estábamos en vacaciones haciendo limpieza o así, y se escuchaba como los niños en recreo y así. No como de, ay, no manches, los niños, o sea, se oyen las voces súper queridas. Bueno, dicen que cuando un cuarto está muy cerrado, guarda el eco, guarda el eco de las voces, de todo, este, no tanto que las paredes, sino el cuarto en sí. Ok. Porque yo lo que estuve investigando es de que si tú te vas a un cuarto insonorizado, en el cuarto no, no hay tanto ruido como en un cuarto que no está insonorizado. Ok. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo explicas, un ejemplo, como tú dices, que eres maestra en una escuela, ¿cómo explicas que se oyó un azotar de un banco si no hay bancos? Este, mira, yo de repente oigo niños que me dicen, mami, y me sordeo, ¿no? Así, y este, aquí en mi casa. Bueno, para entrar en contexto. Espérame, espérame, y los ignoro, digo, no pasa nada, son fantasmas, y así, pero de repente escucho, mami, tengo hambre, y yo, hey, no, a ver, no pasa nada, no te asustes, y así, ¿no? Ya a los tres días, me acuerdo que vivo con mis hijos, y les doy de comer y se calman las voces. Ah, ok. Eso sí me ha pasado. Ay, no, no, bueno. Ay, Diosito. Ay, no, ya, pero hablando en serio. Ay, pero ya es lo que te iba a decir, muchas veces, este, Mónica Pino, saludos, Mónica. Mon, te amo, te amo, sí. Este, lo que te iba a decir, tú dices de eso, de que muchas veces oigo voces de niños, pero bueno, entonces, tú has escuchado, tú que eres maestra, tú has escuchado, porque, bueno, para entrar en contexto, el programa pasado que estuviste, me dices que tú le tienes más miedo a un niño, que se te parezca un niño, a un adulto. Sí. Bueno, entonces, la pregunta aquí es esta, si tú le tienes más miedo a un niño, que a un adulto, entonces, tú has escuchado algo cuando has estado de maestra, digo, desgraciadamente hace, la vez pasada me platicaste que falleció uno de tus niños, bueno, como dices tú, de tus niños, ¿se ha manifestado, te ha dicho o te ha hablado? No, 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 o sea, no creo como que, creo que a lo mejor hay gente que se puede venir a despedir de ti en sueños o cuando no estás consciente al cien, pero no creo que así como de, que lo veas ahí parado y así, o sea. No, 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 yo digo de, de que te haya hablado. No, nunca, no, no. No, no, no has puesto, no has puesto atención. Pues a lo mejor, pero no, no, no he escuchado tampoco como tan directo. Ok. O sea, sí, o sea, he escuchado ruidos en un lugar donde sé que, por ejemplo, estoy sola y sí, de repente, así como que, no sé, me ha pasado, por ejemplo, que los morros se van de vacaciones y de repente digo, mami. Y yo, si escuché o no, pero ya no escucho nada, entonces es como, ay no, o sea, traigo como el recuerdo de su voz en mi cabeza. Ajá. O sea, es como mi explicación. Y le encuentras la lógica. Sí, sí, porque es la voz de uno de mis hijos, mami, y entonces ya es como. Erika Álvarez, saludos. Saludos. Roberto de la O Ortega, saludos, carnalito, ¿cómo andamos? Pero es lo que te digo, o sea. Oigan, hagan paro, compartan la transmisión para llegar a más personas, compartan la transmisión. Y de una vez, antes de que se nos olvide, porque pues la edad, la edad se nos olvida, denle like, me encanta, me divierte, me entristece, me enoja, cualquier, cualquier reacción que quieran dejar, está aquí bien recibida. Mira, aquí dice Roberto de la O Ortega, en la casa de mi vecino se escuchan gritos en la noche, pero ¿qué tipo de gritos se oyen, cabrón? A vivir en una casa de Infonavit, y los vecinos a gusto. Posiblemente. Oye, tu hermana, en la escuela, Aira, léelo tú. Mi hermana es maestra. Léelo tú. Es que. Dice, en las escuelas que he trabajado, sí botaban pelotas del gym, o las sillas tiradas, y un columpio que siempre andaba solo. O sea, yo sí creo que la energía de un niño es mucho más fuerte que la de un adulto. Por eso es que yo creo que las manifestaciones de niños a mí me impactarían más. Las de un niño que la de un adulto. Ajá. Porque aparte, pues un adulto que, o sea. A tu forma de pensar es, ¿un niño haría más daño que un adulto? No, 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 no que hagan más daño, pero creo que tienen más energía para manifestarse que un adulto. O sea, sí, sí creo que es mucho más fácil que un alma pura de un niño se manifieste o pueda lograr ese contacto con los vivos que un adulto. Ok. Bueno, yo por qué surgió la pregunta, o para retomar el tema de la vez pasada y por qué surgió la pregunta de casas embrujadas. Yo por mi casa, había una, hay una casa donde hace mucho tiempo vivió una persona que él se dedicaba a la brujería. Él tenía un don de bajar espíritus hacia curaciones. Entonces, él trabajaba mucho con una que se llama la niña Borita, que la vez pasada tocamos el tema. Ella le gustaba mucho jugar con la electricidad. Prendía y apagaba focos. Y siempre que pasaba, se prendía y se apagaban focos. Ajá. Se prendía la luz de afuera. Entonces, yo decía, a ver, a ver, la casa no está embrujada. Entonces, a lo poco que dices tú es, a lo mejor la energía de esa niña tenía la fuerza suficiente para hacer todo esto. Y también digo de la casa embrujada, ¿por qué? Porque, bueno, no voy a, voy a omitir muchas cosas por respeto a la familia. Hace días ahí en mi casa, se oye el aullar de los perros. Horrible. Ajá. Y después un amigo, uno de ahí de, de por la colonia, me dicen que dos, dos o tres personas de, de por donde él vive, fallecieron. Ok. ¿Tú crees que los perros tengan eso para poder ver a un niño o a una persona? A cualquier, sí, a cualquier, este, ser que no esté en este plano. Sí, 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 y a mí me ha tocado ver perros que o están como muy acelerados, alborotados con, en lugares donde no hay nada, o que se ponen a ladrar así como de, de la nada, ¿no? Ajá. Fíjate, dice Mónica, se quedan, eh, y según se ha comprobado que juegan en lugares que los hacen sentir seguros, que es lo que yo te decía. O sea, sí creo que un niño tiene más, eh, mira, te voy a interrumpir un segundo porque aquí ahorita un amigo cuervo me está diciendo, y eso es lo que habíamos tocado la vez pasada, que muchas veces los demonios se esconden más en la apariencia de niños para confundir a los adultos. Y eso es lo que había dicho yo la vez pasada, muchas veces, por eso yo pregunto, amigo imaginario o fantasma, porque si es verdad, muchas veces un demonio se puede disfrazar de la apariencia de un niño, ¿por qué? Porque pues muchas, la mayoría de las personas es, ves a un, a un niño jugando y te da más ternura, que ay, bueno, es un niño o esto, que a un adulto, porque si ya ves un adulto la mayoría es de, a la madre, ¿qué onda? O sea, digámoslo así, vas en un callejón oscuro, ves una, una silueta de un hombre, pues ¿qué vas a decir? Güey, este me quiere asaltar o me quiere hacer algo, pero si ves un niño, por obvias razones te acercas de que voy a ayudarle, entonces, pues digo yo también. A ver, pero ahí entra otro tema, o sea, ahí entra el tema de que si cualquier fantasma puede tomar la imagen, la imagen que quiera, o sea, que decida. Ahí sí está más cañón, porque yo no lo había pensado de esa forma, pero pues sí, o sea, si hay, no sé, un ente maligno, si se les dice así, un ente maligno. Es que hay muchas maneras de decirlo, puede ser ente, fantasma, espíritu, muerto, de ahí distintas maneras de nombrarlo. Ah, bueno, para acercarse a ti, pues sí puede tomar la apariencia de un niño, pero yo no lo había pensado de esa manera, o sea, no como de, ay, es que me va a hacer daño, sino más bien, creo que es... Hace poco, hace poco una persona me dice, es que ahí por ahí donde yo trabajo hay un niño, y que lo ha visto al niño, o sea, físicamente lo ha visto, ha visto al niño parado, dice que hace tiempo un niñito se falleció y lo atropellaron, y yo le digo, no es él, o sea, se está manifestando como si fuera él, pero no es él, tampoco es algo malo, pero no es esa persona. Entonces, a lo mejor esto se hizo de que se manifestó como si fuera el niño, para que pueda decir, ok, te voy a dar la confianza para que puedas creer y pedirme las cosas a mí. Ok. O sea, estamos hablando de que puede ser, volvemos a lo mismo, de que se haya disfrazado como demonio, digo, perdón, como niño, pero en realidad es otra persona que te quiere ayudar, a lo mejor en tu caso sería que no sea como niño, sería de otra persona, para que puedas decir tú, bueno, aquí sí confío, porque si aparece un niño, obvia razón es lo que me has platicado, vas a salir corriendo. Si se aparece un niño, si se aparece un perro, si se aparece cualquier cosa, sí me da miedo, me volví como muy valiente cuando empiezo a vivir sola, que me separo y empiezo a vivir sola, entonces ya era como que si oía un ruido, pues tenía que ir a ver qué pasaba, porque aparte cuando estás morrito, no sé si tú lo hiciste, pero claro que era, o ya es un ruido y nomás te tapabas con la sábana y te quedabas ahí, o sea, hasta que ya te sintieras seguro, ¿no? Pero como mamá, pues tuve que dejar de hacerlo, o sea, tuve que enfrentar como esas situaciones y era horrible, o sea, yo decía, y que no me salga nada vivo, que sea muerto. Ay, no, te digo, Samantha, la niña evidente, también los demonios y otro tipo de espíritus que toman la apariencia de un ser querido que ya falleció para engañarte. Era lo que estábamos hablando la vez pasada, que se alimentan de energía, o sea, muchas veces es de que, ok, te doy la confianza de entrar, pero, pues, en realidad, lejos de, tal vez no te van a dañar, pero sí te van a quitar energía, o sea... ¿Se te ha subido el muerto? No. A mí tampoco, pero sí, te voy a decir que yo, no he pensado, pero he sacado como conclusión que muchas veces que te duermes y te despiertas súper cansado, o sea, dormiste toda la noche con madre, descansaste, o sea, no es como que, ay, tuve una noche bien difícil, o me sentí mal, o así, no, o sea, súper cool, pero te despiertas súper cansado, ahí sí creo que es algo que no podemos manejar, ¿no? A lo mejor es algo, como te digo, o sea, pues hay muchas teorías, pero entre ellas puede ser de que te absorbió la energía para poderse alimentar y tú te levantas cansada, eso es lo que la mayoría del tiempo dicen. Mis niños siempre juegan con alguien en el local, ven en el espacio de Rola, mi compadre Eric Álvarez, bueno, ahí nos, ahí vamos, ahí este, en el local de mi compadre Rola, de Rola Fresón, ahí en Guadalupe, que ahí mismo está Eric Barbershop, Carlita La Santera, pues ahí habíamos hecho el programa y Carlita La Santera nos dijo que es un legua, el legua se manifiesta como un niño. Ok. Entonces, ahí va una que nos había pasado cuando estábamos grabando con mi compadre Diego, a ver, si era con Diego, estábamos grabando uno de lucha y estaba una luchadora que es Dark Fantasy, Dark Fantasy llevó a su niña y ella sale enojada diciendo, esta huerca que ya se fue a jugar y le voltea, le dice, no, tu niña está acá enfrente, dijo, no, le acabo de ver qué pasó, ese al baño, el baño está hasta el fondo, dijo, no, tu niña aquí está, dice, acabo de ver qué pasó corriendo. Después de que pasó eso, con lo que dice Eric, de que juegan con alguien, Carlita nos dijo, aquí hay un legua. Oye, a mí sabes que nunca me ha pasado nada, pero siempre que voy al baño de ahí de Guadalupe, cuando he ido a cotorrear con los borrachos, ir al baño no me genera como de, ay, no, no quiero ir al baño, pero de regreso de ir al baño, sí siempre me regreso así como pegada a la pared. Porque sí, te juro que sí siento como, como, como si tuviera un, algo en la espalda, ¿no? Como si te estuvieran observando. Me regreso así como de, pegadita a la pared. Carol, saludos, Carol. Saludos. Este, nunca he visto nada, nunca he escuchado nada, pero siento, ahí sí, en ese pasillito del baño a donde graban el programa, sí, no, no me encanta ese pedacito. Dice la niña vidente, Samantha dice, a mí se me subió el muerto y hasta me tumbó de la cama y se siente bien feo. O sea, estamos hablando que Samantha está en el don y ya lo comprobaste. Pero fíjate, bueno, ahora también veía una publicación de Carlita La Santera, ¿no? Donde, donde se defendía de esta parte de todos los ataques y todo lo que ha recibido últimamente. Ajá. Y yo decía, es que es cerrada la gente de creer que no hay gente con ese don. O sea, puedes creer o no puedes creer, pero hay mucha evidencia que te hace que sí, ¿no? No, sigan, sigan a la niña vidente, no saben lo impactante que es, de verdad. Vayan un día, vayan un día y se los juro que si no les dice la verdad, o sea, no sé. Samantha, pásame tus redes para decirlas, para que te sigan. Sí, o sea, Carlita La Santera. Bueno, ahorita que mencionas de Carlita La Santera y de eso. Samantha, todos ellos. A mí se me hace tan egoísta que piensen así como de, ay, no, no tienen un don, le ven la cara a las personas. Este programa, de eso lo trato de hacer yo. Pero, no trato de convertir a la gente, porque no trato de convertirte a ninguna religión. Simplemente es, ok, yo respeto tu religión, pero también respeta la mía. Exacto. Yo trato de que la gente se dé cuenta que así como hay cosas muy buenas, hay cosas malas. Porque si nos ponemos a discutir de una religión u otra, obviamente nunca vamos a terminar. ¿Por qué? Porque una ocasión me puse a escuchar una discusión entre un católico y un testigo de Jehová. Ajá. Y entre ellos decían, es que el Dios, yo, al final de cuentas es el mismo. Pero uno decía, sí, pero por qué tú, si tú dices que tu Dios es muy bondadoso, ¿por qué me habla de, en las sagradas escrituras, me hablan de guerras? Ahí está Sodoma y Gomorra, ahí está Judas, o sea, ¿por qué me habla de traición, muerte? ¿Por qué me habla de tantas cosas malas? Ajá. Si realmente tu Dios es muy, ay, no, mi Dios es amor y esto, ¿por qué? Entonces, yo trato de que la gente es de que, estamos hablando de que yo soy una persona que le fascina y es amante de lo paranormal, estoy hablando con una persona que es escéptica, pero también un poco creyente. Ajá, sí, sí, o sea, no soy como de, no, sí, sí, juro por Dios que sí existen, ni tampoco soy de, ay, no, obvio no, o sea, no, 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 y no, y me muestran la evidencia, y no, 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 no soy como, ni para allá, ni tan allá, ni tan acá, ¿no? O sea, soy, sí creo que existe, pero tampoco he tenido como las experiencias como para decir totalmente cierto, porque, porque esto, porque lo otro, o así, ¿no? O sea. Vidente 17 es la, la red social de, de Samantha, la niña vidente, y su página es la niña vidente, así es. Ok, la página de Facebook y el Insta, ¿verdad? Así es. Sí, síganla, de verdad que sí, este, está, está impresionante. Tú ya lo viviste, tú ya lo viviste, eso, una, una. Oye, saludos a Fer Moreno, que nos está viendo desde Morelia, y al Payaso Crico, saludos comediantes. Saludos allá, hasta Morelia, a todos los comediantes que nos están viendo. Sí. Entonces, Gilberto Rodríguez, las tres, eh, los tres temas prohibidos de la plática, religión, fútbol y política. Claro, tienes toda la razón. Prohibidos y no, y yo creo que es parte de la tolerancia social, porque, eh, eh, también hasta de música, ¿eh? O sea, a mí me ha tocado que de repente, es neta, escuchas banda, ahorita hace falta leer, a ver, espérame. Pero, pero, a final de cuentas terminamos en lo mismo, o sea. Ni lo que yo pienso, define mi persona, ni mi educación, ni mucho menos. Porque, es como te decía, mira, yo soy una persona que es amante de lo paranormal. Me fascina lo paranormal, me, me, me enloquece. Yo vengo de la familia de parte de mi mamá, todos son cristianos. Ok. Parte de mi papá, todos son católicos. Ajá. ¿En qué momento tú empezaste con todo este rollo? ¿Te acuerdas o no? ¿O de repente ya? A los nueve años, cuando me habló un gato. Aunque te rías y se oye. No, 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 no. Este, se oye muy tonto y de chiste local, pero sí. Me habló un animal, y después de eso comencé a ver gente con ropa de época. No era la actual, o sea, ropa de, de, de faldas largas, de época. Como testigos de Jehová, no eran ellos, y ábrame la puerta, no, no tanto así, pero desde ahí empiezo yo, entonces, ¿a qué voy yo? Mi abuela siempre fue cristiana, a ella le edificaron su iglesia, ella tenía su terreno donde tenía una iglesia edificada enorme, Ajá. Comienzo a ver eso, y ¿por qué comienzo? O porque yo me llama mucho la atención de, ok, respeto lo tuyo, pero respeta lo mío, porque cuando mi abuela oraba, ella hablaba un latín fluido, ella comenzaba a orar en español, terminaba hablando en latín, siendo que nunca había estudiado latín. Oye, a mí, una vez fuimos a una iglesia en Guadalajara, era una iglesia católica. Ricardo Raciel. Pero era como, traían como, como, esta onda, algo estaban haciendo, no me acuerdo qué, como tipo rezando el rosario, no sé qué, no sé qué. No, es un comentario, de que están aquí, por cierto, Ray Treviño, saludos, carnal, siempre presentes, Ricardo Raciel, también saludos, y Erick, Erick Álvarez dice, yo, desde los 18, veo mujeres, pero sin ropa. ¡Qué miedo! Ese es otro tipo de cosas, hermano. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Porque luego te enamoras y te va de la chica. Esas sí son historias de miedo. Caro, vente, alcanzas a llegar, ¿qué me está escribiendo? Vente. Ah, pues ven, Caro, sirve que nos cuentes alguna historia. Así es. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Oye, hay algo que te iba a decir, espera, ¿de qué estábamos hablando? De, este... Eso también ocasiona los fantasmas, que se te olvide la memoria o la edad. Oye, espera, espera, un paréntesis rapidísimo nada más. Le quiero mandar un saludo a Vico, mi sobrina Vico, te amo con todo mi corazón hermosa, ya duérmete. Te ama tu tía Carla desde Monterrey, te amo hermosa. Ya, podemos seguir asustando niños. Ya duérmete porque se te va a aparecer la niña muerta. No es cierto, Vico, te amo. Muchas veces lo dices en juego y a lo que yo he leído, le estás dando entrada... No, no es cierto, Vico, no es cierto, no es cierto. Te estás dando entrada a algo. Duérmete para que tus ángeles te cuiden. Oye, ¿sabes qué me pasó una vez? Cuando muere mi papá, yo quería tener contacto con él. Y entonces, a mis morros estaban encargados, porque para mí fue un proceso muy fuerte, porque fue muy rápido todo. Y entonces yo en la casa donde vivía mi papá, empecé así de, ven, platícame, manifiéstate, quiero saber de ti, quiero saber cómo estás, estoy preparada para que así, no sé qué. Y de repente empecé a sentir ese encho de miedo. No, Mitch, no creo, no creo, ay, Mitch, bueno. Oye, la niña evidente dice que la oración en latín es mucho más fuerte y mucho más buena. Ah, eso estaba diciendo de la iglesia. Y entonces voy a la iglesia y yo soy católica, o bueno, más bien no, no soy católica. Eres igual que yo, eres creyente. Creo en lo que yo quiera creer, pero no creo en ninguna institución. ¿Creyente católica? Y entonces, pues voy, porque acompañé en la que en ese entonces era mi suegra, y entonces ya voy yo, y estaba yo paradita, muy bien portada, y de repente así un señor se para y levanta los brazos y empieza. ¿Tú fuiste a una iglesia y te dejaron entrar? Sí, pues sí, porque ellos sabían que a los santos casi siempre nos dejan entrar. O sea, te dejaron entrar a ti con esa cara de los mendigos cuernos. No, porque sabes, soy importante. Pues no sé, siempre lo has tenido. Tranquilísimo. No, y en ese entonces tenía un chingo. Ok. Ay, sí, oigan, ya, ya, me pesa la cabeza, ya párenle, por favor. Los cuernos son por diabla, pero ok. El chiste es que empieza el señor así a levantar los brazos y empieza así como a hablar raro, ¿no? Y yo, pues claro que era como de disimula, ¿no? Disimula, no te asustes, no pasa nada, y de repente así empieza a llorar y yo, ¿qué le pasa? Y me dicen, está hablando latín. Y yo, eso mamón, yo sé hablar inglés. Pero me impresionó mucho que yo dije, es que neta, o sea, por mucho cuento que quieras hacer. Ah, qué hubo, qué hubo, qué pasó. No sé. Oigan, se acaba de pasar algo raro aquí y Carla está hablando de todo eso y su celular se va de repente, la saca de la transmisión, pero no nomás te sacó la transmisión, o sea, te sacó por completo. Pero me llevó a donde tengo que leer los mensajes. Ok. Saludos, Ceri Torreblanca, te amo. Comediante de Morelia también. Saludates hasta allá. Gracias por vernos, hagan parillo, compartan la transmisión para llegar a más personas y que nos cuenten sus historias. Carlos, Carlos, no hables de las palomitas que se me aparecen. Es mi hermano. Ah, ok. No, no sé si es mi hermano, creo que sí, sí es mi hermano. Ah, sí, sí es mi hermano. Creo que sí, sí es mi hermano, eso nos dijo mi mamá. Le debes unas palomitas. Los amo, chicos. Les debes unas palomitas de seguro, por eso te están diciendo. No, oye, estábamos en Morelia y me compró unas papas y entonces mi hermano, yo no me las comí y mi hermano me las va a comer y yo así. Y empiezo a comer y con cara de angustia yo dije, pues que la casa donde vivía mi mamá era la casa de mi abuela y es de las que tienen como una pila en medio y alrededor todos los cuartos. De las antiguas. De esas casas que dices, no manches, o sea, se me va a aparecer alguien, te lo juro, seguro. Que lejos de ser casa es una hacienda, se le llamaba. Sí, casi, casi, o sea, que entras a la sala y dices, voy a ver a Luis 15 sentado en la sala. Sí, es que en realidad en ese, bueno, no sé de qué época sea tu abuela, pero a lo que dices es una hacienda. Sí, sí, porque aparte está en el centro de la ciudad. Que es cuando veían los escenarios y todo eso, ¿sabes? Y entonces empieza así y yo dije, ¿por qué está? Pero se me quedó viendo así como súper raro y yo decía, ¿qué está parado atrás de mí, no? Y me dice, come papas y yo, no, no quiero papas. ¿Qué pasó? Come, pruébalas. Y yo, ¿qué? Pero él tenía cara de angustia. Y yo, a ver, y yo me como una papa, no pasa nada. Y ella me dice, ¿ustedes saben a algo? Y yo, no a nada. Y me dice, mamá, pensé que tenía COVID. Ese era su susto y su angustia, porque compró unas papas que no tenían sal y ese era su susto. Pero yo decía, se me va a parecer bien. Bueno, ahorita que dices eso de la casa de tu abuela, que era antigua, hay muchos, sí, tiene escritura de bruja. Sí, ya me oí, me oí, mi risa así, el vecino me está viendo. No, tiene, de eso que dices tú, casa antigua, me imagino que tiene muebles antiguos, ¿sí? Sí. Esos muebles antiguos, ¿alguna ocasión te dieron así de que te sentaste y como que, ay, güey, se siente algo raro? No, fíjate que siempre sí viví el miedo en casa de mi abuela. O sea, claro que yo llegaba y era como de, ay, no, no manches, qué miedo, ¿no? O sea, porque aparte, pues, claro que sales de la sala de televisión y para ir a la cocina tienes que salir. ¿Eh? ¿Cigarras? Sí. Sí, los tuyos, porque yo no fumo. Y este, bueno, el chiste es que sí era como de, que iba, o sea, cuando ibas como de la sala de televisión a la cocina, pues tenías que pasar por el pasillo que estaba afuera, la intemperie. Pero estamos hablando de casa en general, o sea, la casa en general, porque muchas ocasiones dicen. Pero yo nunca, jamás, escuché un ruido, jamás vi algo raro, jamás se prendió una luz sola, jamás, jamás. Dicen que muchas veces cuando la persona que fallece se aferra a algo, ese objeto guarda su energía y se puede manifestar a través de eso. Por eso te pregunto, a lo mejor, si era una casa grande y muebles muy antiguos, pues, ¿qué tanto no pudieron haber guardado? Claro, claro, yo lo he pensado, o sea, así de, porque aparte mi abuela tuvo 10 hijos, o sea, mi mamá tiene 9 hermanos. Entonces, imagínate todas las energías que no se guardan ahí, o sea, ahí murió mi abuelo, ahí asesinaron, la parte de abajo la rentan ya, y hace unos años asesinaron a un contador que estaba, que iba saliendo y le querían quitar un dinero y lo mataron ahí. Mira, Carla, espero que me inviten algún día a esa casa, por favor. Está impresionante, está impresionante, la verdad es que sí. Y de ahí, por ejemplo, a ese cuarto, sí, no me gusta entrar, que claro que ya eso fue hace... Pero, ¿por qué no te gusta? No sé, sí, se siente, o sea, ahí sí se siente. Bueno, yo, yo, perdón, no se siente. Porque muchas veces, muchos dicen, es que es el cambio de temperatura, ese cambio de temperatura, de que está haciendo un calorcito, entras, es como que... Te voy a decir a mí que me pasa mucho, yo soy muy de color blanco o negro, si yo llego a un lugar que está muy tirado, si te fijas casi en mi casa, o sea, está como casi no tengo, no es cierto, claro que no, no es cierto. Este, está como casi no tengo muebles y así, me gusta como tener así, o sea, lo menos posible, porque cuando empiezo a ver tiradero, empiezo a ver negro, como oscuro, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, o sea, si yo estoy en un lugar muy tirado, veo muy oscuro y me da mucha desesperación. Ah, ya entiendo por qué te fuiste. Y en ese cuarto, y en ese cuarto, es, o sea, puede estar prendida la luz, por ejemplo, ahorita que lo remodelaron, está súper bonito y todo, y lo sigo viendo oscuro, pero no está tirado. Te quedaste con la, con la energía, o sea, con la, la esencia de la energía que captabas un tiempo. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ahorita ya, ya no es, o sea, esa parte ya está como muy moderna, y este, pero sigue siendo un lugar para mí que no quiero entrar. Mira, nos dice Samanta, en la madera se queda mucho la energía de la gente, es que es lo que les decía, muchas veces dicen, es que en esa casa crujió la madera, pues sí, pero qué madera, no hay madera, porque también hay bien. Ay, Mish, no creo. Ay, Mish. Súpera lo mismo. A ver si es cierto, ahorita lo voy a decir a Mish, lo voy a decir a Mish que venga. Es Mish, güey, o sea, ni los fantasmas lo pelan. La neta, o sea, deja tú, se junta mucho con el otro, el, ¿cómo se llama ese, el, ay, cómo se llama ese payasito pedorro que trae, que se junta mucho, que le graba también este. El perrodo. El perrodo ese. El perrodo. Que debe estar exactamente. Saludos al perrodo. Sí, debe estar igual. También, jálate para acá, alcanzas a llegar. Sí, ya sé. Oye, dice Mónica que en esa casa se siente buena vibra, pero es de, mira, es de familia, güey, y ella también dice que caminaba pegadita a las paredes, o sea, es que. Pasando por ese cuarto. Yo no sé por qué razón, pero. O sea, estamos hablando que toda la casa se siente bien, solamente ese cuarto. No, 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 toda la casa se siente con madre la vibra y todo. Ajá. Yo, yo nada más soy la que siento en esa, o no sé, Mónica, tú también sientes en ese cuarto. O sea, estamos hablando, o sea, la rara de la familia era esto. Ok. No, Mónica es más rara, Mónica es más rara. No creo, pero bueno, ok. Entonces, volvamos al tema de los niños. Me imagino que algún tiempo estuviste asistiendo a una escuela. Ajá. Que dijeras, me quedé tarde, se movió un banco, se escuchó algo. Sabes que mi material, ¿no? Por ejemplo, que yo decía, a ver, tengo que hacer tal cosa de Fomi, ya sabes que tenemos que hacer las decoraciones y todo de Fomi. Y como que yo ordenaba ya todo lo que iba a ocupar. Y lo, ah, no sé qué, iba al baño, iba con otra maestra a otro salón y llegaba y veía así como todo aquí, la pistola de silicona allá. Y yo decía, no, si la puse aquí, lo juro. O sea, sí me pasó mucho. O sea, ¿sabes qué? Que te movían las cosas. ¿Sabes qué me pasaba? En una de las escuelas en las que trabajé, donde fui maestra de mi niño, me pasaba muchísimo que ponía mis decoraciones y luego siempre se me caía esa decoración. Y yo le decía al intendente, ay, ¿me ayudas, por fa? Sí, y ya me la pegaba así súper bien y me decía, ya está a mí, ya no se va a caer. Ok, y llegábamos al día siguiente y toda la decoración pegada y esa no. Y donde la pusiéramos. Y nunca te pusiste a pensar que tal vez a alguien no le gustaba esa decoración. Sí, sí, y la guardé. Y ya esa decoración nunca más la volví a usar. De hecho, cuando termina la temporada, porque pues ya ves que como maestras tienes que decorar de Navidad y luego de Halloween y luego de Noche Muertos y luego no sé qué. Y esa decoración, cuando termina la temporada. Que por cierto, ya viene el 14 de febrero, estoy haciendo unas lamparitas que voy a empezar a vender por si las quieren. Hermosas. Después les subo las fotos y los videos por si las quieren. Ahí se ponen en contacto conmigo. Sí, están súper bonitas. Provoche el gol. Ay, si quieren quedar bien conmigo, denme una de esas, la quiero. Oye, dice un amigo Adrián Adolfo, en los espejos se queda la energía, sí y no, porque los espejos a lo que yo tengo entendido son portales. Pues mira, yo no sé qué teoría traen con los espejos, pero a mí siempre me han dicho. Es un portal. ¿Sabías que siempre te tienen prohibido cuando llega un espiritista o alguien, la mayoría te dice que un espejo no lo pongas frente a la puerta? Sí, sí me habían dicho. Porque estás abriendo, estás dejando la puerta abierta a que entre quien quiera, porque es una entrada a un portal, ese es un portal. Al momento de abrir, bueno, de hecho quedamos con mi compadre Zorrillito que cuando hagamos la investigación vamos a poner cuatro espejos. Esos espejos van a ser para ver si se puede abrir algún portal, obviamente tienes que saber manejarlo, porque si sale algo de ese portal y no lo sabe regresar, ahí sí hay que tener cuidado. Tengo miedo como quedarme expuesta. Tengo un amigo, Pollo Salinas, comediante de... No es comercial. No, 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 no. Pollo Salinas de Gortarí, comediante de, bueno, ahorita ya está en Morelia, pero a él le pasó. Pero tenía como una transmisión, un programa de ir a las casas embrujadas y todo este rollo y de repente se empezó a sentir mal. Fue a un lugar muy impactante, les pasaron cosas impresionantes y todo. Y de repente su salud súper mal, súper mal, súper mal, súper mal. Y él, o sea, de verdad me decía, es que no sé si fue por eso, o sea, no sé si me traje algo, no sé si qué y así. Y cuando empezó como a trabajar en eso, con gente que le ayudó, súper cool. Pero sí creo, o sí es lo que te digo, o sea, hay cosas que sí me dan miedo, no porque esté segurísima que sí, sí va a haber gente. Me mandó un mensaje directo del Perrodo, dice que no cree nada de eso y que no, que no, que no, que no, que ha leído a lugares y que no más no. A ver si es cierto, Perrodo, si estás viendo la transmisión en vivo, a ver si es cierto, ven, ven, a ver si es cierto a contar. Sí me encantaría ver la versión del Perrodo. Eso que decías tú, de lo que te digo de abrir portales, cuando realmente no sabes controlar algo, yo siempre he dicho, yo no me voy a meter en algo que no sé controlar. Soy muy fanático y muy amante de lo paranormal. Que tengo algo que puedo percibir o ver, sí, pero es como que pongo mi límite, porque muchas veces es como que, ay, o sea, yo no te puedo decir, ay, sí, date baños de esto, haz esto. Porque no, te voy a mentir realmente. Porque me dicen, oye, es que a mí me pasa esto, esto y esto. Pues es que muchas veces lo ocasionamos nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque, como dices tú, por ejemplo, de que, oye, yo tengo mucho miedo a esto, tengo miedo a esto, y tú haces un ritual para sacar las malas vibras de tu casa. Pero al momento de hacer ese ritual, tú lo hiciste con enojo, de mala gana o algo, es como que, lejos de sacarlo, estás invitando. O sea, muchos dicen, es que la magia negra, la magia es magia, para mí. La magia es magia, es la intención de la persona. Ajá. Que la amarre, pues, esa es la intención. Mamarre, mamarre. No, eso no. Ah, no, no, otro. Ay, perdón. Es la intención de la persona, amarrar a esa persona a ti. Qué hueva. Sí, sinceramente a mí también yo digo lo mismo, o sea, güey, si no es tuya, ya déjalo ir, güey, o sea, tiene que llegarte algo que realmente es para ti y sea mejor. Pero, volvemos a eso, o sea, tú dices que a ti te movieron cosas. ¿Tú a qué le, le, tú qué dices, qué crees que haya sido lo que haya movido las cosas? No, pues, claro que en el momento yo decía, ay, soy súper distraída, es porque soy distraída, ¿no? Pero sí son cosas que yo digo, no, o sea, estoy segura que estaba aquí la pistola de silicón, ¿no? O sea, porque ella había dicho, ah, si alcanza, sí, la puedo conectar aquí y ya. Entonces la dejé ahí, ¿no? O sea, yo sabía, yo estaba segura que la pistola de silicón estaba ahí. Y cuando llego, pues estaba en una banca atrás, o sea, en la parte de atrás de mi salón. Y dije, pues, no, o sea, ni siquiera fui como para allá. ¿Me explico? O sea, pero yo no vi que me movieran las cosas. Esa es la parte donde yo te digo que estoy entre sí creo y no creo. ¿Por qué? Porque no me consta que alguien la haya movido, pero sí estoy segura que algo cambió. Mira, me dice la niña, evidente, una vez vi algo correr detrás del espejo y hasta escuché pasos, pero nunca supe qué era. ¡Qué horror! Ahí te va, yo no tengo espejos, no tengo ningún espejo. Guapos, con razón dices que eres guapo, papi. Ajá. Pero bueno. Ay, ojalá se me hacía. Más gacho los que tienen espejos y dicen lo mismo. Yo sí tengo espejo, no lo volteo a ver, porque digo, ay, ya engordaste espejo, y me sigo. Ok. Pero te digo, yo no tengo espejos, solamente tenemos uno y es en el baño de la casa, es el único. No hay espejos en toda la casa. ¿Cómo pueden vivir sin espejos? No tenemos espejos. Es creencia mía. Yo siempre dije no, porque mí. En la cabecera de mi cama, yo tengo a mi guerrero, a mi indio protector, y en un costado tengo al otro que está sentado con un cráneo de vaca. Que muchos me dicen. Ay, pobre vaca. Todos me dicen eso. Con razón ya no hace la parrilla. Esa vaca no. Ajá, perdón. Vamos a decir que tiene un cráneo de un buey o de un búfalo. Tengo un cráneo de una vaca y de un gato. No. Sumamos con toda la parrilla y un mil de ahí. Ay, Dios mío, estamos hablando de fantasmas, no de tiradera, por favor. Y según dicen que los espejos de alguna pared de la parte del mundo, cuando los muertos estaban expuestos, se les hacía el funeral de cuerpo presente antes de que se celebrara el funeral. Todos los espejos. ¡Holi! ¿Qué onda? ¿Qué onda tú? Oye, ya llegó el perro. Yo lo grababa a la casa y dije, qué joder, porque no quiero nada de lo que están diciendo. A ver, ¿qué no querés, perro? Nada de lo que estás diciendo. Tú no tienes espejos, dices. No. No tienes espejos. No, no tengo. ¿Por qué no tienes espejos? Por mi creencia de que abren portales. ¿Tú crees que si abrieran portales los venderían tan baratos? Pregunta. Pero es la ignorancia de la gente, güey. Yo soy bien ignorante, tengo muchos espejos en mi casa y no he abierto ningún portal. Pero pues también es tu esencia, tu energía, que tal vez tú dices, ay no, pues... Mucha energía. ¿Nunca has oído ruidos así en lugares donde no hay nadie que está solo? Sí, he escuchado ruidos, ¿para qué les digo que no? Sí, he escuchado ruidos, pero hoy no hay nada. Es el aire, es algo que... Ay, es el aire. Ay, mi hijo. O sea, el aire se oye como pasos. Eso no existe, es una leyenda urbana. Sí, es una leyenda, pero fue real. No, no fue real. ¿Sí? No fue real. ¿Sí existió? ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde la enterraron? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era hija? ¿Y cuántos hijos mató y por qué los mató? Mató tres. Mató tres, ¿por qué? Los hago en un río. Ajá. Esa es la leyenda que dice. Ajá. ¿Por qué hay una en Guanajuato? ¿Por qué hay una en Zacatecas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas lloranas hay? ¿Tiene para pasaje para todos los días? ¿En qué trabaja? Es omnipresente. Pues es fantasma, obviamente, no necesita pasaje. Por eso, no, yo no creo, no. ¿Por qué? A ver, pero ¿por qué no crees, güey? Porque no es cierto. Yo no te estoy tratando de convertir, simplemente quiero que abras tu mente y digas, ah, pues es que sí pasó esto, ¿por qué le encuentras la lógica a todo? Ok, sí los mató. Ok, sí los mató. Sí. Pues yo creo que se murió desde el momento que le hicieron la autopsia a la señora, le sacaron el cerebro, ya no puede pensar, le sacaron el corazón, ya no puede sentir. Y bombear sangre, ya no, es un cuerpo. Pero el cuerpo, se queda la energía. La esencia. La esencia, la energía de la persona. Ah, de cuál energía, lógico, no hay energía. ¿Tú crees que si tienes energía, no corallan tanto los de comisión? A ver, ¿tú te mueves con qué? ¿Dónde qué? ¿Con qué te mueves? ¿Vas a decir que con tus piernas y con tu cuerpo? No, con el carro. Ah, con el carro. Sí. Pero, ¿qué le das a tu carro? Y uno moviéndose en camión, pásele, pásele. Adelante. ¿Qué le tienes que dar a tu carro para que se mueva? ¿Qué le tengo que dar? Sí. Gasolina, gasolina. Ajá, gasolina. Pero para que prenda, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle cierta energía. Batería, la batería. Ajá. Cuando hay un cuerpo en una morgue, antes de que... ¿Dónde está la batería? Es el cerebro. Porque yo he visto en documentales donde les dan pequeños toques eléctricos a ciertas partes del cerebro y hacen movimiento el cuerpo. Entonces, ¿se mueve por energía? No, porque son contractuales. Se contraen los músculos. Pero, ¿por qué le das una pequeña corriente eléctrica o una energía para que se mueva? No sé, no soy doctor, soy payaso. Es lo que te estoy diciendo, se mueve con energía. Y bueno, doctor... Imagínate que llegar a operarte así, el pedorón, hambre, no me entiendes... No, 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 que nada. Soy el doctor perro y... ¿Por qué cuando te da un paro cardíaco, necesitas acercarte a más? Sí. Cualquier pretexto, hazte para allá. Si quieres, mira, me lo pongo de este lado para que nos desechen. Perdóname. Aquí, mira. A ver, cuando una persona... ¿Ya tiene COVID, ya? No, no, ya no. Ya no, ya no se puede. Cuando una persona le da un paro cardíaco... Se muere. Cuando lo están haciendo, cuando lo están resucitando, ¿por qué tienen que pasar energía a través del cuerpo? Porque quieren contraer el corazón para que siga bombeando, porque es un paro cardíaco. ¿Pero por qué? Pero es energía. Buenas noches, nos acompaña el doctor Perrodo. Perrodo. Sí, buenas noches, estaba con ustedes, estaba presentes. Nos está diciendo tú. Así es, mira, el corazón funciona por bombeo. El bombeo no es energía. Nosotros lo vamos haciendo cuando nos levantamos, caminamos, entonces tenemos el corazón sano. Cuando el corazón ya se para, tú le das un shock de... ¿Cómo se llama? Gracias. Sí. De energía. Para que bombee, para que contraiga los músculos, más no le estás pasando corriente directa al corazón. Entonces, ¿qué es la descarga que le dan? Para mí, pasarle corrientes, abres, dices, esto es negativo y esto es positivo, conectas y pasas corriente como el carro a hoja. Pero, ¿por qué hay dos y le dan energía o le dan un choque eléctrico? ¿Por qué? Sí, fíjate que me brinqué a esa hoja. A ver, perro. Sí. Tú dices que no crees. No. Llegar a suceder, se te aparece un niño. ¿Por qué niño? O cualquier cosa. ¿Por qué no un perro fantasma? Cualquier cosa. Se te llegara a aparecer. Ajá. ¿Cuál es tu reacción? Pues, como no me ha pasado, no sé cuál sería mi reacción. Pero tú, ¿cuál crees que sería? ¿Te dan miedo esas cosas? No me da miedo a mí. A ver, yo ya sé que los de tu programa, todos los de sean serios, fueron un panteón. Fuimos a un panteón y nos metimos en la madrugada. ¿Y ya viste el video que se ve algo? Como cuatro o cinco veces y me dicen, es que se ve un... Te voy a decir la verdad. Nosotros pusimos a uno de nosotros que me hubiera atrás. Ni se ve. Yo analicé tu video. Yo analicé tu video y sí se ve una silueta de una cara. Detrás de una barda. Sí se ve. Ah, sí, había dos señores después de una barda que nos corrieron la barda. Oye, pero no... No, no, no. No, no, no. ¿No te hace sentir así como miedo, angustia o ansiedad o así? Fíjate que sí, pero como nunca me ha pasado nada, yo creo que también es eso, es el miedo a ver qué me va a pasar. A lo desconocido. Exactamente. Ok. Nada, nunca, nunca has escuchado así como ni visto una sombra así como de... Ay, como que medio vi pasar algo. Nunca, te lo juro por siempre. Ay, qué bonita frase, te lo juro por siempre. O sea, nunca, nunca has visto, nunca has escuchado nada. Nada, man. Si llega a decirte a alguien algo que tú digas, saludos a mi compadre Golden. Golden, estás bien pinche hermoso, saludos. Digámoslo así, que si te llegue a dar, por ejemplo, Samantha, la niña vidente, te llegue a tocar y te diga esto, esto y te diga algo que nadie sepa. Mira, ya me dijo una vez. No, pero de eso no. Ah, perdón, perdón. Una vez fue el programa. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí. Me avintas mi sudadera porque ya me dio frío. Sí, hoy te da mucho más frío. Le das, le das. Él me la va a agendar el infeliz, va a saber. Bueno. Bueno. Ah, bueno. A Mitch le dijo. Entrevisto a mi primo que hace toda la producción. Que no vino un poco. Saludos a Mitch que está chiquitin. No creo, no creo. Saludos a Mitch que está chiquitin. Saludos. Chulo, chulo. Tan chulo. Pues mire lo que hay. Entonces, ¿qué tal? Que una vez le dijo Samantha a Mitch. Ah, sí. Le dijo porque me contó. Dijo, tú eres una persona muy buena. Ah, mintio. Espérate. Si yo te digo que eres una persona muy buena. Te amamos, sí eres. Si te digo, eres una persona muy buena, ¿qué le vas a creer? Ajá. Sí o no. Pero, pero no te dejas. Ni tú, ni tú, ni yo. Podemos decir que somos personas buenas. Pero no nos dejamos. Yo sí estoy bien pendeja, ¿verdad que sí? Sí. No, pero tratas de no dejarte. No. 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 No, tengo ese problema que yo digo, mira. Bueno, uno de dos. Si metemos más personas, a lo mejor son dos de diez. Ajá. Dos de uno. Sí, 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 sí. Entonces, y me dijo, yo no tengo nada en contra de ella, al contrario, porque cosas que dije, ay, no se jode onda. Eso es lo que quiero tocar. Aquí vas a recibir dinero, porque viene trabajo y que no sé qué, y sí me pasó. De que... ¿Y tú crees que son coincidencias? Sí, lo más seguro. Porque ellos saben que yo trabajo para un equipo, les grabo, se acaba la temporada y se acaba el dinero. ¿Tú o mis? Los dos. Es que vamos los dos. Vamos los dos, los dos vamos, los dos vamos. Me explico. O sea, entonces tú lo consideras una coincidencia. Es una coincidencia. Oye, pero fíjate, Caro, mi amiga, un día le dije, eh, vamos a grabar Borre, vamos, no sé qué, va a estar Samantha y así, no sé qué. Fue. Samantha y Caro nunca se habían visto en la vida. Ni yo tampoco. Y Caro estaba pasando por una situación súper específica, así, muy fuerte en su vida. Y Samantha, así, le dijo todo, o sea, todo lo que estaba pasando y todo lo que podía pasar, sí, eh, seguía como esta situación. Pero, pero, le dijo, todo puede cambiar, o sea, no todo está escrito ni todo es tal cual ley. Pero Samantha está viva. En ella a lo mejor sí puedo creer, sí, que tiene un don, sí, porque está viva. Pero aquí el problema, estamos hablando de los muertos. Sí, pero yo, no, 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 a ver, lo que yo voy es, de lo que te ha dicho, a una parte, de lo que te ha dicho, no, o sea, tú sigues considerando que es una casualidad que haya pasado. O sea, no crees que alguien del más allá te haya ayudado o te llegue a decir que te quiera dar algún mensaje. Yo, mira, yo con Mitch, yo sé que es un tema muy delicado con él, de una persona muy allegada a él, que algún día me gustaría tocar el tema con él, de referente a eso. Pero, por ejemplo, con Mitch, vamos a decirlo así, si a Mitch le llegaran a tocar ese tema y decirle algo que solamente él sabe, junto con esa persona, llegarías a creer tú si te dice, ¿sabes qué? Me dijo esto, esto y esto y nadie lo sabía más que él y yo. Una palabra secreta, alguna frase, algún saludo, lo que sea. Sí, pero porque ella está viva. Ok. Es a lo que voy. Si tú me dices, es que le dijo algo de su hermano que ya falleció, vamos a hablar, yo soy Mitch, ¿sí? Si le llegué a decir algo de mi hermano que ya falleció, ¿sí? Y digo, ah, vete el chorizo, o sea, qué onda, me sacó de onda. O sea, si me saca de onda, si me la creo, no sé cómo le habría hecho, pero estoy hablando que es una persona que está viva. Tú le crees a los vivos. Sí. Bueno, no crees en los muertos. Ajá. Mira, ¿me puedes leer este, Carla? Sí. Gilberto es un, él es paramédico. Gilberto Aldebran dice, la electricidad de nuestro cuerpo se transmite también mediante electrones. Cuando los electrones que se encuentran en nuestro cuerpo empiezan a fluir, debido a cualquier interacción, entonces se genera un flujo de electricidad. Esto es muy similar a lo que ocurre con los aparatos eléctricos. Debido a los electrones que hay en nuestro organismo, se pueden desarrollar diferentes procesos de comunicación basados en impulsos eléctricos. Es electricidad, es energía. Conclusión, los fantasmas sí existen. El doctor Gilberto nos lo está diciendo. El doctor Gilberto está diciendo que está hablando de la energía para que el cuerpo estén funcionando. Pues sí. Sí. Mira. Mira. Ahí te va, ahí te va. No, ahí te va otra vez. No, ahí te va otra vez. No, 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 escúchame, escúchame, escúchame. Sí. No, es que deja hablar, deja hablar. Deja hablar. No, porque me vas a callar. No, no, por eso. Te tienes que callar para hablar. Si voy al aniversario, gracias por invitarme. Oye, el carro funciona con energía, ¿sí? Y de repente ya no jala la batería, ya no tiene energía. ¿Y qué es lo que se dice? ¿El carro está muerto? ¿Va a haber un fantasma de carro? ¿Por qué no? Ay. No ves ahí, es donde me manda. Pero es que. ¿Va a haber un fantasma de un carro? ¿Por qué no? No, porque el carro no tiene alma como tal. ¿Y tú cómo sabes? ¿Por qué he hablado con ellos? Pero, ahí les va. ¡Los hechos queridos! Ahí les va a los dos. Muchas veces, un ente, un muerto, como lo quieras llamar, se aferran a las cosas materiales. Puede ser un carro, una bicicleta, puede ser algo y tienen la energía suficiente para poder mover esas cosas. Que es el efecto, el efecto Povstergate, Povstergate, algo así, no me acuerdo el nombre bien. Ajá. Que tú estás viendo algo estático y de la nada se empieza a mover. Tiene que haber una energía que lo mueva. Una fuerza, una energía que pueda mover eso. Con el aire. Y si es algo tan pesado como un coche, ¿cómo lo puedes mover? Porque hay una que es en el Paso, Texas, y no mal no recuerdo, las vías del tren donde fallecieron. ¿Sabías que eso es un efecto óptico? ¿Y cómo explicas las manos marcadas en los carros? Hay unas vías de tren, hay unas vías de tren en Estados Unidos, ¿sí? Hay unas vías de tren en Estados Unidos. Bueno, donde fallecieron varios niños de una escuela, de un colegio. Ajá. Cuando tú paras el coche, esa vez lo hicieron sin cortes, hicieron grabación continua, y se ve donde el coche empieza a avanzar, cuando ellos bajan y se asoman, se ven las manos marcadas en la parte de la defensa, ni siquiera, o sea, se ve marcada la manita en las defensas del coche, porque pusieron talco. ¿Cómo explicas tú eso? Ay, no, qué miedo. Está ya fácil y te lo voy a explicar. A ver. Tú le pones tus manos ahí. Ajá. ¿Así? Ajá. ¿Así? Ajá. ¿Así las pones? Ajá. Y ya me voy. Lo demás está limpio, está limpio. Si tú le avientas talco, el talco se va a regalar. Ajá. Pero donde yo avente mi grasita, se va a quedar el talco. Pero antes de eso lo limpiaron. No señor, yo ese sí lo vi. Hay uno, hay dos, y limpiaron el coche, y era uno negro. Ah, ¿te puede decir que le limpie? No, lo limpiaron en vivo. ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso que lo limpie? Ahí lo limpiaron. Ah, yo te puedo decir que lo limpiaron. O sea, ¿tú puedes decir, asegurar que no hay espíritus entre nosotros? No hay, señorita. ¿En qué te basas? En que uno cuando muere, muere. ¿Y qué pasa después? Después, ya nada, estás muerto. Pedorro, pedorro, ¿dónde está? ¿Dónde quedas? Ah, no, perrodo, perdón. ¿Dónde está quién? O sea, ¿qué pasa después? Tu alma, tu esencia. ¿Dónde queda? ¿Muerta? ¿Tú no crees que hay vida después de la muerte? A lo mejor sí, pero no van a andar rondando entre nosotros. ¿Por qué? O sea, hay otro lugar. Sí. O sea, estamos hablando que hay un multiverso. Si tú crees en Dios, ¿por qué va a decir Dios? Bueno, te va a matar y te va a soltar otra vez. ¿A qué andes ahí entre todos? Es que no lo dijo, bueno, lo dijo Zorrillo, perdón. Zorrillito lo dijo. No lo dijo Dios, ¿ves? No. El que decide Zorrillito. No, no, no. Él dijo que no, 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 ahí les va. Él dice que es la vida después de la muerte. O sea, no estás muriendo, simplemente estás evolucionando, güey. Es una evolución. Ajá. Tienes que seguir. Yo, tú ya terminaste tu ciclo aquí, tú cerraste tu ciclo y vas a comenzar de nuevo. ¿Dónde dice? En muchas teorías las han dicho, en muchos lugares y en muchos escritos. Ajá. Que todos piensan qué es esto. Piensan. Y en realidad es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hay hechos? Sí. He conocido gente que ha vivido varias vidas. Nah. Que he tenido varias vidas. Así yo te digo que viví varias vidas. Tú me vas a creer, depende cómo te hable, vato. Oye, ¿has soñado que te daba un balazo o así? Sí. ¿Y has sentido el dolor del balazo? Sí. Ah, bueno. Dicen que en una vida pasada moriste de un tiro. O no sé si moriste, pero que, o sea, tu cuerpo no puede saber que se siente un balazo si nunca te han dado un balazo. Hace rato. Entonces, cuando sueñas eso y recuerdas la sensación del dolor, del ardor, del balazo, pues tú no sabes cómo se siente un balazo. Entonces, dicen que es porque en alguna vida pasada tú recibiste un balazo y esa sensación de dolor todavía la recuerdas. Hace poco, bueno, hace rato estaba viendo algo. Bueno, yo nací un cataforral. Cataforral. Hace muchos años soñé eso. Que te balaceaban. Y me quedé como el que fallece hace poquito. Esa era la posición, te lo juro. Bueno. Por mi familia. Ahorita que dijiste de eso, por respeto, no vamos a decir el nombre, pero todo mundo sabe quién es. Vi uno donde entrevistan a Carlita la Santera, donde ella dice, ponen ahí, predijo la muerte. ¿Sí? Y la otra persona que estaba entrevistando dice, muchos videntes, cuando predicen una muerte, ellos dicen, es que se siente un dolor muy raro en el estómago y esto. Cuando el vidente que predijo la muerte de la mamá de Luismi, creo fue, él le sentía el dolor en esta parte. Y llegan donde la acuchillaron, güey. Entonces, vuelvo a lo mismo. Esa energía posiblemente se te está llegando, esa energía de que, ah, pues, o sea, siento el dolor, güey. Ay, no, ya no. Porque cuando siento un dolor voy a decir, ay, je, je, je. Esa energía de una persona viva, si una persona viva. O sea, sí, ahí sí te digo, sí. No, ya fue cuando murió. O sea, es cuando, achiza, achiza. Esa persona la había hecho desde antes de él, le dijo que sentía los dolores. Y ya cuando muere, después se enteran que fueron por acuchilladas, ¿me explico? Entonces, es lo que te digo. Hay energía que tú dices, es muy simple, la vibra. Cuando tú dices, si conoces a alguien, dices, ay, güey, este, como que este güey tiene la sangre pesada. Tiene la, 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 o sea, está pesadito su vibra, no, no. Digamos nombres. No, 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 no. Ah. ¿Qué tiene, dilo? No pasa nada. No, de Golden no vamos a estar hablando. Ay, no. Entonces, a lo que voy es. Es un chascarrillo, ¿eh? Te amamos Golen. Y yo no. Y nos regalaron. Yo chico. Lo que nos ponemos a vivir. Ok. Entonces, a lo que yo voy es. Ahí se sentiste la energía de la persona. Cuando tú dices, me cae mal, o siento de la sangre muy pesada, le dicen. Ajá. Se le dice, se siente la sangre muy pesada. Sí, se siente muy pesada, pero sentiste la energía de esa persona de que. Pero a la mejor. Pero a la mejor. Carnal, no traes buena vibra. A la mejor es una manera de decir la energía. Porque en sí, si no, sientes energía. O sea, como que tú lo vas midiendo y dices. Esta persona no es como piensan o como quiere aparentar que es la persona. Quiero que vean después de esto el en vivo. No, yo no voy a ver nada, porque yo no voy a ver nada. El en vivo porque aquí, exactamente. En el en vivo. Yo tenía mi mano aquí y aquí se vio una sombra, pero bueno. No, no, es cierto. Ok. Entonces, tú dices que la energía, entonces, no crees que después de la muerte de vida. No, no, pues entonces sí va a haber vida para que te mueres. Para seguir tu ciclo. Porque a lo mejor en este mundo terminaste tu ciclo. En este mundo ya terminaste tu ciclo y tienes que ir a otro. A mí me dijeron que en unas vidas pasadas yo fui una. ¿Quién te dijo? Una persona que es una bruja huica. Morgana, que por cierto te mando un saludo y un beso, hermana. Que yo fui una persona en mi vida pasada. Cuando besas a tu hermana, eso ya se llama. ¿Incesto? ¿Incesto? ¿Te enfermás? Un beso en el cachete animal. Pero bueno. Este de veras. A mí, aparte de ella, otras personas me dijeron que yo fui la mano derecha de Hitler. Yo fui un genocida. Fíjate. Y que en esta vida estoy pagando lo que yo hice anteriormente. Que por eso de repente me va de la jodida. No de que me esté yendo muy mal. Sino que hay ocasiones que me siento mal por muchas cosas. Pues siéntate bien. Mal en el sentido de... Te da ansiedad. Te da ansiedad. Mucha ansiedad. Pero bueno. Yo en una vida pasada me dicen que ya fui... Claro, no voy a ver ni que nada más. Bueno, pues si ya es creencia de cada quien, ¿verdad? Si ya es creencia de cada quien. ¿Quieres cerrar la puerta? Sí, por favor. Pero es lo que te digo, o sea. Esa es creencia de cada quien. Yo vuelvo a repetir. Yo no trato de convertir. Simplemente es de que expandas tu mente. O abras tu mente en el sentido de que. Si tú no crees, ¿por qué está cerrado? A que no exista y que los demás crean. Ah, no. Eso es tu pedo. Eso es tu pedo de ustedes. Yo nada más estoy diciendo que yo no creo. Y no me apas. Tengo 33 años y no me apasado nada. Es más, vamos a hacer algo. Fantasma. Si nos están viendo, vayan hoy a la casa. No, no, aquí. No, no, vayan hoy a la casa. No, no, aquí no. ¿A dónde va? Los datos y todavía hay mucho pedo. No, venga, me quiero. Por seguridad. Sí. Ahorita les mandamos la ubicación por WhatsApp. Exacto, ellos saben. Ellos saben dónde están. No creo que vayan a traer en la identificación. Es más, ¿saben dónde vive Mish? Al ladito. A ver, espérame. Eso es un zombie, güey. Eso es un zombie, güey. Ah, los fantasmas hablan bien. ¿Cómo hablan fantasma? ¿Normal? ¿Tú cómo sabes? Porque yo he escuchado hablar gente. Ay, sí, hombre, también. Yo he escuchado a la gente hablar. Ah, yo también a la gente. Y a mucha gente le he dado mensajes que se llega, que he llegado a escuchar. Claro, pero ya no creo, por favor. Una ocasión te dije algo a ti. Ya no me acuerdo. De lo de tu papá. Te dije en la descripción y no me acuerdo que fue un apodo en el programa pasado. ¿En el programa pasado de aquí? Sí, cuando estuvimos aquí. Que al final no pudimos concluir esa plática. Pero yo he escuchado y hablan. Oyes murmullos y al final se oye clara la voz. Pero es una voz normal. Que Hollywood nos ha hecho de que desgraciados. Pues sí, son zombies, güey. O sea, supuestamente pues las cuerdas bucales ya no... Sí, pero en realidad un fantasma. Pero el fantasma ya no tiene cuerdas bucales porque las cuerdas bucales las tenía del cuerpo. ¿Tienes razón? ¿Tienes toda la razón? ¿O no? ¿Tienes toda la razón? Pero... Ahora, si tú te fijas o has visto alguna autopsia, ¿ni las cuerdas bucales les dejan en el cuerpo? No, no, quitan todo. Pero estaba quedándose el cuerpo. Estamos hablando de la esencia o de la energía o del espíritu. Amén. Así como pueden decidir presentarse o manifestarse con cualquier imagen, ¿también pueden escoger la voz? ¿Sí? Sí. No manches, quiero otra voz más ronca. Así que no tengo voz de pita. Ah, pues vamos a matarte. No, no, me espero, me espero. No tengo prisa. A lo que voy es... Cállate. Cállate. Porque muchas veces, cuando yo he visto muchos videos de exorcismo, a la persona le cambia la voz. Y es muy difícil que tú puedas... Sí, muchos... Ay, les voy a contar algo que me pasó. A ver, cuenta. A ver, Gail. A ver, Gail. Mi hijo estaba dormido y tenía muchísima fiebre. Mira, lo que dice Samanta. Cállame, cállame por Samanta. Muchas veces... Muchas veces hasta se manifiestan a los que hacen cenizas. Hasta los que creman, se manifiestan. Porque no es el cuerpo. No, sí. Es la esencia. Es el cuerpo el que queman. Por eso, Menso. Pero el que se te presenta, el que se te manifiesta... El que la hacen así. No, ese no, güey. Ajá. Más o menos. Talán, talán. Echad, come papá. ¿Cómo? Esta. No es una morida. Pero ¿cómo hiciste el qué? Talán, talán. Se encerró, qué chingados. No, no se encerró, si estaba libre. ¡Ah! Que están cerrados con el parque de COVID. A ver, nos estamos saliendo del tema. Saludos a monje. Nos estamos saliendo del tema. ¿Decías? No, pero ya no hay que saludar a todos los que tienen COVID, porque no acabamos. Ok. ¡No, idiota! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Estúpido! Decías que tu niño... Ay, tenía muchísima fiebre, y de repente empezó a hablar diferente a cómo él hablaba, y luego decía, este... No me acuerdo qué estaba diciendo, algo de un caballo, pero luego decía, este... Que el caballo se me está pegando mucho, y así, pero no era su vocecita. O sea, estaba súper chiquitito, tenía sarampión, y... Ah, no, varicela, tenía varicela, y este... Pero sí le cambió la voz, pero no era como ronca, no era... Era como de niño, pero de otro, así, y yo... A mí sí me dio miedo, la neta, y sí fue así con mi marido, así como de... ¡Ay, Tomá, no es mi hijo! ¡Pobre niño salió volante! ¡Lo vente del balcón, ten! No, mento, pero sí le cambió, o sea, si hablaba diferente, o sea, soy la mamá, pues obviamente, este, sé que tú usas tu vaso, ¿sí? Sí, pero... A ver, perrodo. Dígame, licenciado. Entonces tú no crees que se puede... Perrodo, a mí Dios lo tengo que pensar para no decirle pedorro. Perrodo. 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 Entonces, a ver, tú dices... Dígame. Que no hay vida después de la muerte. No, yo que no sé. Que no sabes. Ajá, pero no te puedo asegurar. ¿Tú eres creyente católico? Amén. ¿Sí? Yo creo en Dios. ¿Eres creyente? En Dios. Ok, entonces crees en la resurrección. En la Virgen no. Con razón, nunca me crees. ¿Qué tal es Virgen? Ok. No, no, no. En la resurrección. En la resurrección. Te lo juro por mis hijos. Ok, y de dónde vas... Pero, ¿cómo vas a resucitar, güey? O sea, te mueres y llegas a otro cuerpo. No, señorita. No, eso es reencarnación. Sí. Resurrección. La resurrección. Es cuando uno vuelve a vivir en su mismo cuerpo. Oye, venga. Van a un paraíso con Dios. Ok, ok. Con Los Ángeles. Entonces ya me estás diciendo... No te quedas aquí. Ok. Entonces me estás... Aunque haya sido súper mala persona y todo. Pero ya me estás... Pero ahorita ya me estás diciendo que sí crees en la vida después de la muerte, güey. Sí, pero no aquí. No como fantasma. Ajá. Una vida de un fantasma después de la muerte. ¿Y si no cumpliste lo que tienes que hacer aquí? Pues simplemente no vas a estar en la resurrección porque no fuiste buena persona. ¿Y a dónde te vas? No vas a andar aquí tampoco. ¿Pero a dónde te vas? ¿Al imbo? No, si quieres ya lo cerraron. Había dos viejas. No, 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 güey. El imbo es el lado donde tienes que estar antes de llegar al cielo o al infierno. O sea, ¿tú crees que los que están aquí rondando, en caso de que estuvieran... Se portaron mal. Es gente que todavía... No, 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 es que se haya portado mal. Es gente que no ha cumplido lo que tiene que cumplir en su misión en la tierra. ¿Sí? Vamos a ponerlo así. X persona. Él tenía que llegar a viejo... Hay miles y miles y millones de recién nacidos rondando entre nosotros y cómo sabemos qué es lo que quieren con su misión si no hablan. Sí y no. Porque muchos es de que... No, pues si no es perro, es perra. No, es... Muchos de tu misión es dar la alegría, pero no te vas a quedar ahí. Vas a dar la alegría en el transcurso de... Pero ellos tienen que aprender una lección y no te puedes quedar aquí con ellos. ¿Me explico? Tú eres Dios. Es un ángel. No, no soy Dios. No, no soy Dios. Pero no... ¿Cómo sabes tanto? Porque me gusta leer y investigar. Por eso. Pero te vuelvo a decir, entonces, tú no crees en la... Tú crees en la reencarnación, pero no crees que alguien... La reencarnación ahí dijo que... ¿Tú dijiste ahorita? No, yo creo en la resurrección. Perdón, en la resurrección. Tienes razón. Te perdono. Pero bueno, a lo que yo voy es... ¿Tú crees en la resurrección? Sí, en la reencarnación. Resurrección. Ah, sí. 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 Entonces, tú dices que alguien muere y se va al cielo. No, yo digo que va al cielo. ¿A dónde va? A un paraíso. ¿Al purgatorio? Por ahí. Por ahí. A un paraíso. Por ahí. Directo. No hay infierno. Tiene que haber uno. Así como hay un paraíso, tiene que haber... ¿Tú ya...? No creo que el infierno lo vives en la tierra. No, aquí es el infierno. Yo no creo que... Aquí es el purgatorio. Todavía después de morir... No, aquí es la caja de casa, la verdad que sí. No, no, aquí es el set. Aquí es el set. O sea... Pero bueno, a lo que yo voy es... ¿A dónde vas? Entonces, tú dices que se van a un paraíso. Para siempre. Y si a alguien le arrebataron la vida antes de tiempo y no cumplió lo que tenía que cumplir aquí, ¿a dónde va? Al paraíso. Pero tienes que cumplir lo que hiciste. ¿Por qué? ¿Dónde dicen? Las sagradas que tú vives te dicen que tú vienes por un propósito a la tierra. Pero ahí ya estás metiendo religión. Sí. Pero en todas las religiones te dicen lo mismo. Todos venimos a un propósito. Ajá. Pero si te arrebatan la vida, vas directo al paraíso. ¿Sí? No puedes andar aquí... O sea, así te vas y trasciendes rápido. Así es. Así como te vas trasciendes. Te he quitado la vida. Obviamente que si te he quitado la vida porque andabas mal, tienes que pagar algo. Pero no por eso vas a andar aquí fregando a la demás raza. No, es que muchas veces no es fregar. Muchas veces tienes que dar un mensaje. Como dice la niña vidente, los que se suicidan, por ejemplo. Esos van al infierno directo. Porque la Biblia dice que Dios es que te presta la vida y Él te la quita. Cuando uno se quita la vida... Religión. ...se muerda la Biblia. Ajá. Cualquier Biblia... Los ahorcados no los aceptan en la iglesia. Oíste. A una persona que se ahorcó no lo aceptan en la iglesia. ¡Ay, no! Un bien ahorcado no. Entra. ¡Ah, qué, qué! ¿Por qué me ha dejado de aquí? ¡Oh, no! No. ¿Te cortó las venas? Pásele bienvenido. No, es en serio. Se oye muy tonto, pero es en serio. Cuando una persona se suicida ahorcándose, no aceptan el cuerpo en la iglesia. No lo dejan hacer una misa. ¡No, manche! No lo aceptan. ¿Ves por qué no? Si te ocasionaste un... Si te diste un tiro, si te cortaste las venas, te hacen la misa en la iglesia. Pero, si tú te ahorcaste, en la iglesia no te aceptan. Al menos, hasta lo que yo sepa, en la católica no te aceptan el cuerpo. Yo no sabía eso. Ah, yo tampoco. Y muchas veces dicen, hace el año pasado, a mediados del año pasado, una persona que vivió por la casa, él se mató, él se ahorcó, y a la señora no le dejaron hacer la misa en la iglesia. Es que también, ¿para qué dice la señora? Ajá. Ay, mi hijo se ahorcó, ¿puedes hacer una misa? Sí, sí. Ah, sí, yo lo sé, pero... Trae las marcas, ¿sabes? Fue el cordón umbilical cuando nacido. Sí, es que el calcólo. Es que le quería arrancar la cadera. Pero lo que yo digo es... Es que lo quería levantar. ¿Qué? Ay, Dios. Ya, no nos hagamos de tema. Ah, perdón. Ay, no, no, qué... Bueno, es que está chido, está chido. ¿Existe plano vivo? Sí, es cielo, es cielo, pero quiero ver cómo sí hay niveles. Cielo, terrenal, infierno. Quiero ver en qué nivel andan los fantasmas. Cielo, tierra, terrenal o tierra. Ah, terrenal, ándale. Terrenal y infierno. Como el grupo tierra, viento y fuego. No, no, güey. Yo, por ejemplo, no creo en el infierno. Ajá. No quiero comprobar si existe o no, ¿eh? Si existe. Advertamos. Pero yo creo que lo vio... ¿En dónde vas a pagar tus pecados? Aquí. Bueno, yo la otra vez le dije a uno... Oye, ¿en dónde vas a pagar tus pecados? Y yo, oye, che, como ya voy a pagar... Te voy a generar un pecado y voy a pagar en la caja. Esos pescados no, güey. Pecados. Pecados de pecado. De pecado. ¿Tú crees que tu karma lo pagas aquí? Sí. ¿Y de dónde viene tu karma? ¿De dónde viene el tuyo? Que según lo pagas aquí, ¿de dónde viene? De las acciones que haces. Ajá, ¿desde qué naces? El contestar. Y si desde toda tu vida, toda, completa, te has dedicado a hacer el bien y hacer todo bien, ¿por qué estás pagando algo? Porque muchas veces yo he conocido gente que se ha portado muy bien y ha sido una muy buena persona y todavía tengo amigos que siguen haciendo... ¿Y les da cáncer o les da? ¿Tienes toda la razón? Hay un amigo que en paz descanse, ya tiene tiempo que falleció. Este, este, el panda mayor del panda blog. Era una persona tan dadivosa, güey. Él, cada que veía a alguien en la calle, a sus posibilidades lo iba y lo ayudaba. Me grabé una muy, muy cabrona de él. Estábamos cenando y se acerca una persona indigente. Obviamente olía mal. Los de los tacos lo corrían. Vete y vete y vete. ¿Sabes qué? No, tú no, güey. Es lo que hizo él. Sale, lo agarra, lo sentó con nosotros, dijo, dale lo que él quiera, yo se lo voy a pagar. Lo tenía abrazado y ya vas a cenar. Y ya vas a cenar. Y ya vas a cenar y ahorita te compro tu coquita. O sea, era una persona muy linda. No, esa no. Era una persona tan... Él no le dolía de quitarse un peso de encima o quitarse la boca de la... Perdón, quitarse la comida de la boca para darse a alguien. Sí, era una persona muy, muy buena, güey. Y él falleció de complicaciones. Supuestamente le dio el dengue hemorrágico y le empezaron a fallar órganos vitales y él falleció. ¿Sufrió bien machín? Entonces yo me puse a pensar, dije, a ver... ¿Sufrió bien machín? Sí. Mucho. Mucho. Estuvo en coma, estuvo sufriendo, se le inflamó el cerebro, fallearon órganos vitales, sufrió mucho. ¿Pero qué será? ¿Que en otras vidas fueron... o se están pagando lo de otras vidas? Podría ser. Sí, puede ser. Es donde queda la duda, güey. Entonces Dios no es tan chido, ¿verdad? Güey, es que... ¿Por qué te hace eso? Muchas veces dicen... Yo opino. No, yo opino. No, yo opino. Carla Pino. Ah, sí, pero yo opino. Ah, sí, sí. Muchas veces dicen, ¿qué es eso, güey? O sea, ¿qué dicen? Dios me quiere en una manera muy extraña, güey. Porque yo me estoy... o sea, siempre me he portado con madre, pero me manda lo peor, güey. Ahí a lo mejor te están diciendo, dando el mensaje que, eh, pues yo quiero que creas, no en mi religión, pero sí que hay algo que te está moviendo. Que a lo mejor te mandaron un fantasma, un muerto, un ente, lo que sea, para darte el mensaje y decirte, eh, güey, ya párale, güey. Estás mal. A pesar de que te portas muy bien, vienes pagando un karma que vas a sufrir. Entonces el mío es, tú nunca vas a ver fantasma, porque ya viste muchos semifes años. Podría ser, güey. Borre, una cosa es, una cosa que aclarar, los órganos solo se quitan durante la autopsia de ley. Después de eso, se regresan a su lugar y se envían a la funeraria para el... ¡Uy! A mí me dio mucha miedo, güey. Eso es una energía. Mira, aquí sí podemos encontrar la lógica. Ah, es que está a este lado. ¿Dónde está? La madre. Ay, sí, aquí está. Sí, ahí voy a ver cómo es usted, güey. O sea... A ver. No, ya pasó. Es que sí va usted, ¿verdad? Es que su celular tiene como una hora de retraso. Ok. Igual que el dueño. Igual es el dueño. Oye, a ver, deja aclarar. Dice que los órganos se quitan durante la autopsia, pero después se regresan a su lugar y se envían a la funeraria para la preparación del cuerpo. Pero solo si eres donante es cuando te quitan ciertos órganos. Saludos. Ah, saludos. Muchas gracias. Oye, Gilberto. Muy bien. Gracias por toda la información que nos estás dando. Entonces, lo que querés... Le quitan los órganos, se los regresan. Se los quitan y luego ya hacen el autopsia y luego se los regresan. Y los que hacen la preparación del cuerpo tienen que volver a acomodar todo en su lugar. Como el juego de operando. A lo mejor, a lo mejor, no tanto así. Los ojos, güey, uno se los quitan, lo de adentro. Se los quitan. Bueno. No. Sí. Te los cierran y te los cosen. Ay, imagínate, sin calditos. Gilberto, si les quitan los ojos. No. Y yo sé para... Gilberto. Cuando nos veas por allá. Él trabajaba en una jornada. Ahora, volvemos a lo mismo. Entonces, podría ser que tú, tu karma es de que en tu vida pasada, a lo mejor fuiste un pantionero, güey. Y viste demasiada muerte, demasiadas cosas que en esta vida, pues es como que, pues ya viste mucho, güey. Mira, te voy a contar algo. A ver. Es que tengo que hablar aquí, escúchame que me abrace, yo no quiero nada con usted. Ay, ¿tú tampoco? No, yo no. Entonces... Mucha suerte en el amor tengo. Esa es tu vida amorosa. Es tu karma que estás pagando porque si estuviste bien mierdera, me imagino, entonces... Claro que no. Yo, siempre, toda la vida le he tenido miedo a los velorios y a ese rollo de las muertes. No creo, no he visto nada, pero yo siempre he tenido mucho miedo en eso. ¿Tú no puedes entrar a una funeraria? Sí, puedo entrar, pero con alguien. Ahorita ya más grande, como que ya digo, no hay pedo, tú ya sé cómo está el rollo porque ya vi una autopsia en un video. Sí, yo puedo ver sangre operaciones y eso no tengo feo. Entonces... Ya me iba a decir... Ah, yo tenía tanto miedo que yo decía, no sé por qué mi pensamiento era, mi último lugar donde yo voy a buscar un trabajo es en una funeraria. Ya sea como chofer, como secretario, como que era como que mi última opción. Y yo solo me decía, ¿y si no hay trabajo en ningún lado y nada más allí hay? ¡Ay, qué tonto eres! O sea, ahí viene un minibécil, pero así estaba, porque tenía 16, 17 años. Entonces, después pasan los años y me meto a trabajar al aeropuerto, un trabajo en el área de Karen. Voy a interrumpir un segundo. Dice Gilberto, solo las córneas sí son donadas. ¿Las córneas son las que dan a ti? No. ¡Uy, yo tengo un chico! No, de esas córneas no. Para donar para todos. Esos son cuernos. ¿Cuáles son las córneas? La córnea del ojo. ¿El ojo? No, la córnea. La córnea. El ojo es el completo. ¿Y la córnea? ¿La capa superficial? Creo que sí. No, estoy muy seguro. Gilberto. Ya nos va a cobrar por consulta. ¡Tola en español, carnal! Que sí, por cierto, un saludo a Gilberto, fan del programa. No, y me está bien padre, el Gilberto. No, ese no, no es él. Hoy no tenemos llamada en vivo para que nos llame, güey. Hoy no trajimos. ¡Ay, qué tite! Hoy no tenemos. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo eso, molido? Dice, este... Ah, no, 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 no. Entonces, ¿qué está diciendo yo? Ah, trabajé en el aeropuerto. Ah, sí. Y dije, aquí es el último lugar donde voy a ver los muertos. Y ya pasó. Oye, pues no mandaban a cada rato muertos. No manches. Y me hice supervisor y luego me hice encargado. Tenía que revisar. Tenía que revisar. Que para empezar, leer el acta de defunción, porque no puedes mandar un cuerpo que haya muerto de alguna enfermedad que sea viral. Ajá, como el COVID. Como COVID ahorita, que no se puede en ese momento. Influenzas. Ah, sí. La influenza, el... Hay muchas. Ajá. Hay muchas. Entonces, yo tenía que leerla toda. Y mi hermano, tengo una mano que le mande un saludo que te ha enfermido ahorita. Saludos, hermano COVIDoso. Entonces, este vato lo sabría. No más. ¿Por qué? Por payasos. Porque veíamos de que... Ay, el vato murió en un accidente en tal parte. Por morbo. ¿Eh? Morbo. No, por choque. No, que lo abría por morbo. Ah, sí. Entonces, veíamos... Y ya veíamos... No, es un accidente. Ahora se estuvo atrás de un trailer de carro. Quedó desbaratado. Y luego buscábamos el... Ah, aquí fue el choque. Y era, es este. Y luego las fotos del carro desbaratado, vato. Entonces dijimos, ¿cómo vendrá el cuerpo, verdad? En partes. En partes. En partes o la cara toda partida. Y a mí se me quedó mucho en la mente. Y cuando cierro mis ojos, a veces cuando me acuerdo, como ahorita que lo cierro, y me acuerdo de la imagen de la cara del... Era un señor. ¿Y sí estaba todo así? Tenía una cocida. Así, 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 así. Y me imagino que iba todavía a comer acá porque traía ya su ropa. Pero... Oye, los que nos están viendo. Era mi papá, hijo de... No, no era de aquí, era de... De chapas, de no sé dónde era la persona. ¡Qué horror! Entonces, era un... Era... No era trailero, era el que iba en el carro, pero como no sé cómo está el pedo, la verdad. Ahí no estoy investigando. Entonces, te digo, desde ahí como que le fui perdiendo el... El miedo. El miedo, vato. Y desde ahí dije... Y ahí... Así después de esos días puse a ver una autopsia y... Bueno, pero eso es ver muertos. ¿Es? ¿Eh? Ver muertos así en... Físicamente. Ajá. Ver un cuerpo inerte. Porque ahí no estás viendo un muerto, estás viendo... O sea, sí es un muerto, pero estás viendo un cuerpo inerte. De hecho, yo... O sea, pero ver un muerto vivo... Ver un muerto vivo... Así que ahí está el pedo, ¿no? ¿Está muerto o está vivo? Yo sí vi muertos. Y muchos. Estabas bien lo que dijiste. La cornea de la carpa externa del ojo. Ah, claro. Es la transparente. Ah, mira, mira. Doctora Carla... Ya me contestó mi hermano. Mi hermano le tocó. Era de Tuxtla la persona. De Tuxtla. De Tuxtla Gutiérrez. Y también le tocó ver a un policía. Una vez llegaron los federales... Esos llegaban así los federales. Es que imbécil los abrieron. No tenía que abrirlos, pero... ¿Imbécil? Por eso te dio COVID. Sí. Che, mierdero. No, estúpido, yo no. Pero me llegó tu karma, ¿viste? Sí. Por eso me dio a mí antes. Me llegó tu carnal. O sea, yo... Me llegó tu carnal. ¿Qué? Entonces, este... Ah, entonces llegaron los policías. Llegaron todos así en... Así... ¿Un caravana? Un caravana. Número uno. Y luego caravana número uno. ¡No! 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 Lo sacan, este imbécil otra vez lo volvió a abrir y vimos qué pasó, pues si lo mataron en una balacera, un federal, ya después nos lo llevamos al avión y ya una vez que llegamos al avión, no sé, de verdad, por dentro lo escoltaron hasta el avión. Como que... Por ejemplo, hay gente que ni siquiera se da cuenta que lo mataron, ¿no? Como ahora, pues, lo que acaba de pasar. O sea, es tan rápido y... Eso es a lo que yo digo. Yo creo que también tardas en... Asimilar. O sea, no es como de... ¡Se murió! ¡Ya! ¿No? O sea... Eso es lo que yo quería ir... O sea, esas situaciones yo creo que sí te hacen regresar a despedirte, güey, o algo. Eso es a lo que yo iba. Cuando te arrebatan algo, por ejemplo, en el caso que sucedió hace poco, es de que... Ah, sí, te fuiste de la nada. ¡A dónde sea! Ah, ¿te mueres? Sí. Ok. Es como que... ¡Güey! ¿Qué pedo? O sea, yo necesito despedirme de mis hijos, güey. Ah. Necesito despedirme de mi familia. Necesito despedirme. O sea, yo no me quiero ir. La... Lo que pasó, como te digo, que no voy a mencionar el nombre de ahí de... De la muerte por la casa. La persona no dejaba ver a la familia. Él no pudo despedirse de la familia, güey. Oye. Y yo escuché claramente la voz de esa persona, como la costumbre que tenía siempre, de que se oyó la voz y yo la escuché y yo le dije ahí en mi casa, les dije, ahí está, yo lo estoy escuchando. Que es lo que decían, que ahí los fantasmas de, ok, oye, pues yo, por necio está pasando esto, o por esto, esto, si me explico, entonces a lo mejor esa persona se aferró de que yo no me despedí y yo no estoy muerto, yo sigo vivo. Muchas veces es lo que puedes decir, yo sigo vivo, güey, yo no me voy. Oye, pero a ver, fíjate, cuando muere mi papá, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y era una fuente, ¿no? Y me sentía muy culpable porque todo el mundo llegaba y me decía, eh, ya deja de llorar, ya deja de llorar. En cuanto a las hermanas gemelas, dice tu hermano. No lo dejas ir en paz. Y yo decía, sí, güey, qué ojete, ¿no? O sea, no lo dejo ir, pero no puedo, o sea, no puedo dejar de sentir dolor para dejarlo ir, ¿no? O sea, y toda la gente era como de, chau, déjalo ir en paz, ya no le llores. Y yo decía, pues, ¿cómo se hace eso, güey? Ese es mi papá, se murió casi en mis brazos, o sea. Y mi hermano me habla por teléfono, me dice, ¿qué traes? ¿Cómo estás? No sé qué. Le dije, güey, estoy mal, o sea, Carlos, no puedo dejar de descansar a mi papá porque me dijo, a ver, hermana, no, no es así, o sea, ya no le puedes hacer daño. Él ya está en un plano en el que no tiene ese sentimiento de rencor, de coraje, de angustia, como lo sentimos nosotros. O sea, él ya está bien, no depende de lo que tú sientas para que él esté bien. Tú dices que ya está en un plano donde no siente rencor, no siente nada. No, yo no digo, me lo dijo mi hermano, eso me tranquilizó en su momento. Ok, a lo mejor. Pero ya después de mucho tiempo dije, no, a ver, espérame, o sea, sí hay gente que se muere y se queda con sus seres queridos, porque yo sí creo eso, que de repente como que así de no estoy lista para dejarte ir, y sí creo que hay permisos especiales del más allá para seguir con sus seres queridos. No pueden trascender. Pero, sí dije... Pero, sí dije... Permiso especial, pero... Sí, es ahí, o qué chido. Trámite. Cállate. Es que se me dio un chavizo. Ya, trámite mi permiso especial para quedarme. A ver. Al lado de ustedes, forever and ever. Todas las transmisiones me lo pueden... Ahorita que hicieron la interrupción, déjame aviento rápido los comerciales. Oye, un saludo a mi compadre Rola Fresón de Guadalupe Inc. Tattoo. Ahí, si te quieres ir a tatuar el tatuador de los comediantes, mi compadre Rola Fresón de Guadalupe Inc. Tattoo, ahí lo puedes encontrar en Pablo Olivas número 15. Ahí encuentras a mi compadre Rola Fresón. Si tú tienes algún diseño en la cabeza, si tú tienes algo que quieras plasmar en tu piel, mi compadre te lo hace realidad. Buenísimo. Oye, ¿sabes que yo le dije, quiero un tatuaje que exprese esto y esto y esto y esto y esto? Y me hizo el diseño, así que le dije, es ese. O sea, ese, ese, ese lo quiero. Y súper bien. Ahí está apareciendo el banner de mi compadre Rola para toda la raza que quiera. Ahí vienen los números. Y así lo encuentras, Guadalupe Inc. Tattoo. Así lo puedes encontrar en sus redes sociales. A mi compadre ahí, Guadalupe Inc. Tattoo. Pablo Olivas número 15, en frente se le pone no tiene pierde. Y ahí mismo, a toda la raza que se quiere acomodar la barba, que se quiere acortar el pelo, que quiere un buen masajito con el flaco, con mi compadre Eric Barbershop. Ahí mismo. Ya que te masajé en el flaco. Ya te me desmasajé. No. Ah, es que lo dijiste muy así de que, hija, cabrón. No, para antojárselos. Ah, mi compadre Eric Barbershop. Ahí te puedes ir a acomodar la barba, a cortarte el cabello. Ahí con mi compadre Eric. Ahí mismo lo puedes encontrar en el Pablo Olivas número 15, frente a Sinépolis. No tiene pierde. Ahí lo encuentras. Y también un saludo a mi compadre Ángel Arroyo de Iguana Estudio. Ahí si tú tienes un logotipo y quieres un refresh, con mi compadrito Ángel Arroyo. O, si tienes ya, si no tienes logotipo, él te lo crea. Él le ha creado logotipos a muchos comediantes y a mucha raza, que están muy felices con mi compadre, que es la imagen oficial de Borrachos FC. Así es. Y oye, hace ratito puso calcas para sus yetis. Mira nomás, mira nomás, pura negrura, negrura, todo negro, todo negro. Pues nada más tú, porque yo ya sí tengo. Ya sé, es que voto. Yo no traje hoy mi yeti, pero yo tengo mis calcas, que me hizo mi compadre Ángel Arroyo. Van a ver, en mi próxima transmisión voy a traer mi yeti ya con mi calca. ¿Ya tienes tu programa? No, cuando tenga programa. No tengo programa, pues ahí si quieren. Ahí lo pueden encontrar como Iguana Estudio, el logotipo fosforescente. Ahí encuentran a mi compadre Ángel Arroyo y también agradecer a mi compadre Mitch Espinosa Producciones. Señores, si tú quieres hacer un podcast, si tú quieres hacer un video, si tú quieres hacer un podcast, un en vivo, o quieres hacer hasta un video musical, mi compadre Mitch Espinosa Producciones, ahí lo puedes, lo buscas y él te hace los podcasts. El día de hoy nos prestó el equipo, por eso ya tenemos banner y todo. Ahí está apareciendo el teléfono de mi compadre Mitch, ahí para que lo puedan seguir y en sus redes sociales como Mitch Espinosa Producciones, ahí mismo lo siguen, que próximamente va a estar dándonos la primicia de que van a estar los de Sean Serios a través de Borrachos FC. También les hace la producción ahí a los de Sean Serios. Y bueno, vamos a regresar al tema. Me vale, yo también quiero hacer un comercial. Nos vemos el día 29 de enero en Navarretez, Guadalupe, ahí vamos a estar. Para que no se lo pierdan, Navarretez, Guadalupe, ahí voy a estar. Está en... En Eloy Cavazos, número... Por ahí. En Eloy Cavazos. Déjenme, este... Eloy Cavazos, arriba de una bodeguita, no tiene pierda. A cinco, a qué serán, dos, tres minutos del estadio de Rayados. Este, pues mira, es que no soy de aquí, pero te voy a decir, ahí vamos a estar. El Indio John, Alex Santillano, en Eloy Cavazos, número 2401. Y las reservaciones las pueden hacer al 8187776271. Ahí nos vemos el sábado 29 de enero. Dime que hay cortesías, por favor. Este... No. Sí, sí hay cortesías, pero se las voy a ir dando durante la semana en mi página de Facebook, Carla Pino, Carla con K, Pino como el árbol. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo quiero que para la gente de borrachos y para los de mi programa les des cortesías. Mínimo una o dos cortesías. Bueno, tres cortesías dobles, tres cortesías dobles. Ok. Tres cortesías dobles no pagan absolutamente nada de cover. Y llegan y me dicen, hey, me gané las cortesías de emborrachos. Y yo les pongo una pinche mesa delante, que puedan ver. Bueno, ya están enterados. El Indio John, Alex Santillano, Carla Pino, en Guadalupe, en Navarretes, Guadalupe. ¿Cuándo? El día sábado 29, sábado 29 de enero, a partir de las 8 de la noche. Se va a poner con madre, con, con madre. No da risa a ella, pero está chido los demás, los otros dos están chidos. A mí sí me da risa. ¿Verdad que sí? Sí. Sí da risa. ¿Y ya escucharon a la gente que nos está viendo? Ay, lo canto, lo digo, todo. Que la gente que nos está viendo, qué ridículo haces en el escenario, pero bueno. La gente que nos está viendo, tres cortesías dobles. Tres cortesías dobles. Tres cortesías. Ahorita, terminando el programa, voy a subir la fotografía de nosotros para que nos pongan ahí, si quieren, sus cortesías. Para Navarretes, Guadalupe. Así es. Si quieres tener una cita romántica, ve ahí. Ve ahí, te garantizo que la vas a conquistar o te garantizo que lo vas a conquistar. Si quieres dejar tu aniversario, también ve. El cover ya te lo ahorraste. Oila, oila. Dice Gilberto, ¿he perdido para mí o para las consultas? Pues dijiste que le debías. Gilberto, te doy tus cortesías, por supuesto que sí, te doy tus cortesías. Gilberto, tú ya tienes una cortesía doble. Es más, Gilberto, nomás por toda la información que me diste en este programa, las cortesías que tú quieras te las doy. Así, nomás a Gilberto, no exagero. Ok, Gilberto, ya tienes cortesías. Pero ahí nos vemos el sábado 29 de enero. Ahí, este. Ahí, mándanos un inbox a la página de Borrachos, Gilberto, para poderte apuntar para que ya tengas tus cortesías. Así es, no saben qué buen show, o sea, yo traigo buen show. El de Indio John. Pero Indio John y Alex Santillano no tienen idea cómo se van a divertir. Está de verdad buenísimo. Yo he ido a verlos y me la pasó a tocar de la risa, son muy buenos, muy, muy buenos. O sea, tú no. Y yo, pues, es lo que hay, ¿no? Mire. Es lo que hay. Pero bueno. Quiero mandar un saladillo que están preguntando por el doctor Roberto de la Ortega, que es un payaso que sale conmigo. Ajá. Lo que pasa es que está enfermillo y está también cerrado. Un poquitillo. Ah, porque tienes un programa también los miércoles. Sí. Que se llama Sean Serios. Sean Serios, está por la página de Sean Serios y próximamente por Borrachos va a estar ahí para que nos vean. Tenemos videos donde hemos ido a un panteón y vamos empezando. Tenemos un poquito y tenemos otro video donde fuimos a Guanajuato. O sea, nada más fuimos con el Chisquis y el perro, o sea, yo. Hicimos este una... Jepe pinche, sí. Es que era pura raza, dijeron. Pero decimos, bueno. Uuuh, pues, perdón. Que era pura raza. Espérame, es que se me soltó el perro. Hicimos ahí una entrevista en un museo tan chido para que lo vean. Sí, está bueno. Miércoles a las 9. O sea, estamos hablando que te van a ver a ti, despuesito ven el programa de RIM. Exactamente. Comprense unos tacos al pastor. Ah, ok. De trompo, de trompo, de trompo. A las 9, ahí ven a los de Sean Serios. Cris, saludos. Ahí ven a los de Sean Serios y exterminándose, ven el programa de RIM. Y no se pierdan mi programa, que no tengo, pero voy a hablar con Mish, a ver si ya pronto tengo. Yo te quiero proponer algo. Hashtag Carla Pino. Yo te quiero proponer algo, Carla. Ahorita que estás diciendo de programas. Yo te quiero proponer algo. Quédate de conductora conmigo. Quédate de conductora en este programa. Pero y luego si me empiezan a aparecer los fantasmas, no es para darme de qué hablar. No, no, no te preocupes. ¿Cómo ves? Que la gente en los comentarios pongan hashtag Carla adentro. Que vean, sí, así, como capaz de que yo digo, ay sí, y ellas dicen, nene, traigo torre a la morra. O sea, sí. Hashtag Carla Enrip. Ajá. Ay, no. No, no. R.A. H.P. Bueno, que la canción. Bueno, entonces, ¿cómo sería el hashtag? No, sí, hashtag. Hashtag Pino Adentro. Pino Adentro, ándale. Ándale, Pino Adentro. Gracias, Samantha. Buen programa, saludos. Gracias, Samantha. Pero bueno, vamos a tocar así rápido el tema porque ya nos llamamos. Sí, ya tienes programa. Sí, ya. ¿Tienes que va a estar aquí con nosotros? Me queda. Ahí va. Cristi lo dijo. Volvemos al tema porque ya nos andamos despidiendo. ¿En qué estábamos? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Tú crees en la resurrección? Pero no crees que haya gente pagando karma de la que ya falleció. Ajá. Así. Entonces, volvemos a la pregunta. Si te arrebataron la vida de la nada y tú tenías algo que cumplir, ¿qué pasa ahí? Para ti. Ya no puedo. Porque ya no existe. Tu vida quedó incompleta. Y una energía no puede cumplir o hacer cumplir. Tu vida quedó incompleta. Ajá. Una energía no va a ser lo que según tú como persona pudiste haber hecho en tu vida. Pero, ¿y si puede dar un mensaje? Entonces, me lo mande por WhatsApp. Lo esperamos. No hay de ese, ¿no? No se escribe ni tu morra. Ajá. Mira, ya empezaron con el hashtag, Carla Pino, Carla Rip, ya empezaron. Ya empezaron con el hashtag, si te quieren. Mira, Gilberto, sí, sí, que se quede y les doy consulta gratis por el programa. Hoy nada más. Ya tenemos patrocinador de consulta. Somos un molones, no sabes lo que dice. No sabes el demonio que acabas de despertar, Carla. Ajá, 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 ajá. Ay, perdón. Bueno, bueno. Entonces, estábamos en lo mismo. También, este, ya otra vez, Bere Hernández también. Gracias, Bere. Gracias, Cristina. Así próximamente también. Y no se preocupen, también vamos a tener más seguido a mi compadre, El Perrodo. Sí. Que ahí va a estar haciendo intervenciones también con nosotros de vez en cuando. A mí me da miedo. Yo además ahorita vine porque no tenía nada que hacer. Pero que ahí siempre tengo nada que hacer. Ajá, ajá, ajá. Sí puedo. Ay, Dios. Ah, vete, 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 me vamos a contar rápido la de... La de las gemelas. Sí, la de las gemelas. Está mi hermano ahí. Resulta, amigos, que era otro, hubo un accidente muy fuerte aquí en Monterrey. Ajá. De unas personas que venían de la Ciudad de México. Ajá. O si estoy mintiendo ahí para que me ponga Fer, ¿de dónde venían? Sí, bate Fer, no manches. Pero yo me acuerdo más o menos que venían de México un autobús, tuvo un accidente, pa, eso, murió toda la gente. Entonces, ese día, dos días, tres días, los que estuvieron llegando aquí. Cuerpos, cuerpos, cuerpos. ¿Alrededor de cuánta gente fue? Dos, 48 personas más el... El conductor. Ajá. Entonces, uno estuvieron llegando a su taz y yo le jugué una pequeña broma a mi hermano. Ese vato, ese vato, ese vato, me respeto. Es rudo, rudo. Ese vato, tiene muy buen corazón, es muy buena persona, pero... De toda la vida, o sea, en cosas muy, muy fuertes, yo lo he visto durando una vez. ¿Cómo le hacen, güey? Yo lloro cinco veces al día. Sí, también, yo también soy igual, pero no entiendo cómo. Y yo le digo a todo, te van a hacer daño, o sea, eso no es normal. Es que siento... No le nace. No que no le nazca. No sé si lo demuestra de otra manera. De otra manera, ajá, sacan el dolor de otra manera. Porque habla mucho y es muy serio, pero, digo, no lo demuestra... Te digo, bueno, ahí va por eso. Resulta que nos llegaron a la... Con razón no me lloró cuando terminamos. Ay, ¿eso qué? ¿Está viendo su novia? Ay, no, no, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma, es broma. Ay, está bien, el amor, valió la pena, valió la pena por su beso. Resulta que nos llegan las dos chavas estas, y igual otra vez leímos que un accidente, la balada en la carretera, una muerte natural, por así decirlo, de alguna enfermedad. Fue un trauma. No, entonces no fue natural, chupito. Sí, dice que sí fue de México. Fue trauma... Por trauma. Ajá. Ajá, sí se le ponen por trauma. Golpes en la cabeza y... Trató los esfuerzos, bla, bla. Entonces, pues este va... Cuando un cuerpo va a viajar, tenemos que sacar toda la papelería y tenemos que sacar dos copias. Es la papelería original, una copia que nos quedamos nosotros, pues algún día llega un federal a preguntar por si ese es algún caso de que hayan cambiado... Alguna investigación o algo. Y la otra que la mandamos a la ciudad de México, en este caso que van para México. Ahí en México también tienen que darse una copia. La original, las hacemos en un sobre y se pega en la caja. Obviamente si saben o no saben hecha gente. ¿Van en feltro o en...? Va a un féretro o no es feltro, es feltro. Sí, el feltro es el... Es el velcro. Es el velcro. ¡Ay, qué sé yo! Entonces, van en el féretro, el féretro va cubierto por una caja. Esto es, para lo visual, no... no... no lo puedo decir. Para que no impacte a los niños que van viajando, porque hay niños que van caminando por la ventanilla y no vean que va subiendo todo un cuerpo. No ven el féretro... Sí, sí, ven una caja grande. ¿Ya vieron niños? A ver... Cuando vean una caja es porque un muerto va dentro. No, y si hay niños que están viendo ahorita, van a ir a dormir. Si hay niños que... Te voy a hacer otra pregunta. Los papás que pegan. Pregúntame. Tienen que ir rápidamente, porque estamos de acuerdo que un cuerpo es... Se descompone. Ajá, se descompone muy rápido, muy fácil, y más por calor. Pues mira, mi cuerpo tiene 36 años y no se ha descompuesto. Y es que descompone, huele. ¡Madre! Pero entonces el cuerpo si se descompone... ¿No que no iba a venir? Si el cuerpo se... ¿Qué estábamos hablando? De las gemelas. La verdad me estaba interrumpiendo. Ah, entonces... Si es... Ya te salió el morrón. Es algo rápido. Es algo rápido. A nosotros nos habla la funeraria y nos dice que vamos a llegar un calco de vuelos próximos a México. Ahorita es como nos hablan a nosotros que trabajamos para una empresa que no han pedido un nombre por mierderos. Le hablaban a otra. ¿No la vió aerobús? No. Ya, sí, en serio. También le hablan a esa, también le hablan a otra. A todas las aerolíneas que se... Está bien atentado, hijo. ¡Ay, mira! Es que se paró un gato aquí. El mierdero que cae borrón. Entonces... Ese es lo que hay borrón. Ah, ¿en qué estoy diciendo yo? Que le viaja de México y entonces tú le hablan a... Hablan a diferentes agencias para ver cuál tiene el vuelo más próximo, obviamente, como tú dices. Ajá. Por la cuestión de eso. Cuando un cuerpo viaja, cuando un cuerpo muere aquí y lo velan, normalmente dura a lo mucho 24 horas. Que lo velan a que lo pierden. Ajá. Depende tú la preparación que hayas pedido. Porque lo que va a hacer era 24 horas. Cuando mi hermano falleció, al fin hicieron, lo velaron tres días. Porque tenemos familiares en Guanajuato. Ajá, lo que llegaban. Ajá. A ellos también se les hacen una preparación así porque saben que van a viajar. De hecho, tu hermano puso... Puso, perdón. ¿Qué puso, mi hermano? Puso. Pone el líquido especial, tiene que subir de una forma especial. Y Cristi puso, ya no lo interrumpan porque se le dio el avión. Aunque no lo interrumpamos, o sea... Sí, está bien tostado, yo, chino, drogo. Entonces, ¿qué estaba diciendo otra vez? Y entonces, lo prepararon porque... De lo que hice mi hermano, sí. Ajá. Nosotros... 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 Estaban en una... En una... No, el formol lo usan para que... Sinceramente. No, el líquido. O sea, me está diciendo que la posición, nomás que lo escribió mal, porque tienen que viajar en una posición, porque saben que los cuerpos van llenos de un líquido. Para... Ah, ok, ok. Ok, ok, ya. Entonces, nosotros cuando los subimos, los cuerpos al avión, tienen que ir con la cabeza hacia adelante. Y cuando tú subes al cuerpo al avión, tienen que ir con la cabeza hacia arriba. Porque si los pones al revés, se vomitan. Y ya dan todos vacariados, pero del mismo líquido que están. A pesar de que... Cuando el avión despega, la cabeza debe ir hacia enfrente, hacia la punta del avión. Hacia la nariz. Hacia la nariz, porque si no, se regresa todo el líquido. Aún así, o sea, se mueve, pero por la tensión y la velocidad que lleva, tiene que ir la cabeza hacia el frente, porque estás hablando que son vuelos de 40 minutos donde la velocidad es fuerte. Entonces, como es un líquido que va abajo, la presión del líquido va hacia los pies. Bueno, entonces, cuando ya regreso a lo con lo de las muchachas, las teníamos en una caja de un camión y tenemos que marcarles de qué lado va la cabeza para el momento cuando le vamos a subir al avión. Marcamos con una cruz y le ponemos cabeza, hasta que de ese lado va la cabeza para cuando los que iban ya al avión a subirlo, sabían que ese lado iba hacia allá. Y él tenía que pegarle los documentos a las dos cartas. También es un pedo, porque no sabes cuál es cuál, te puedes revolver también. Tiene marcado ya en el cartón escrito quién es quién. Claudia y Verónica, un ejemplo, ¿verdad? Porque se apellían igual. Casi están igual, debiéndome mismo. Es una canción nueva. Mi güey. ¿Ves, Cristi? No somos nosotros los que lo interrumpimos, a él se le viaja. Ah, entonces, este vato se sube para pegarle los documentos y que le cierro. ¡No! ¡Maldito! Te lo juro que lo dejé como dos minutos y me remordió la conciencia. Pues sí, desgraciado. Y que le abre el vato. ¿Qué haces? Y ya está muerto. ¿Con las morras abrazadas? Así, te lo juro. ¡No! ¡No! Pues ya está, vato, ya no está, vato. ¿Qué vato? ¿Te da miedo? Eso nada entre él y yo. No manches. Vato, no me da miedo. Es que, pues, ya todo no está. O sea, no tienen cerebro, no pueden hacer nada. Yo al ver eso, yo ahí perdí el miedo. No, qué horror, yo no puedo. Pero si yo creo que si hubieras sido al revés. No, a mí me hubieras encerrado y no te vuelvo a hablar en mi vida. Sí, yo también, yo también. Mira, ahorita de eso dices tú. Yo me he quedado en lugares, una funeraria, encerrada donde están los cuerpos. No me da miedo. No. Pero hay un pequeño problema conmigo, que yo soy muy perceptible. La esencia. Yo no puedo entrar a un funeral porque yo salgo llorando. Y no es porque sea yo. Es por la esencia o lo... Yo, toda esa energía de dolor, de sentimiento, es como que... Ay, güey, o sea, no puedo entrar. Si yo me paro frente a una funeraria, al momento de abrir la puerta es como un madrazo de que... ¡Venga, madre! O sea, se siente la energía. Se siente la esencia de donde está la gente llorando. Y es como que... Ay, güey, o sea, no está chido. No está chido. Pero a lo que yo iba, como te dices tú, que tu hermano no... A lo mejor lo expresa de forma diferente. Yo soy igual, güey. Ahí te va otra. Ahorita me está estudiando y ya me acordé. La primera vez que hice eso... Fernando, eres un enfermo. La primera vez que hice eso... Eres un enfermo de COVID. Nosotros entramos a las 5 de la mañana. ¿Por qué toses? Ah, soy inmune. Sí. Es que entramos a las 5 de la mañana. La primera vez que hice eso, fuimos a un vuelo. Llegamos directo a las 5 de la mañana. Y me fui directo al avión. Porque nos iban a llevar en carga. Y entre eso llegó un cuerpo. Y este vato... O sea, nos íbamos en la parte delante. Porque trabajábamos con mi papá. Y mi papá manejando. Y lo iba yo. Y este se subió en la caja. Y la caja de... Es una caja de camión. Pero esos camiones que tienen hasta la parte del techo de la camioneta. Sí. Una caja así larga. La parte de arriba te queda como una litera. Una camita y te levanta ahí y se dormía. Entonces yo fui al avión. Y fue la carga. Y el vato lo dejé dormido. Llegó el cuerpo. Y fue otro vato conmigo. Lo subimos. Y ahí nos quedamos a esperar otro vuelo. Y el vato estaba dormido. Y él estaba ahí con el cuerpo. Pero qué es eso. Ay, no. Qué horror. Pero estaba dormido. Qué horror. Y ya cuando le contaba. Y ya cuando le contaba. Dicen. Qué tiene. No pasa nada. No le llegó a pasar nada. Pero pues. Podría ser que. ¿Qué podría ser? Si ya estaba muerto. Pero vuelvo a lo mismo. La energía se quedó en otro lado. Porque ese avión venía de Cancún. A ver. Ya es. Tú estás diciendo que no crees de lo de la energía. Tú estás diciendo que la energía se pudo haber quedado en otro lado. Tú estás hablando de la energía. Y tú te estoy diciendo. Si me vas a. Pero muchas veces se aferran al cuerpo. O no que no. Sí. Te dije. Si aferran al cuerpo. El cuerpo ya cuando le entierran. La energía queda tres bajos. Un va a tres. Muchas veces se aferran al cuerpo. Porque. Como dice Carla. Fue una muerte rápida. Fue una muerte rápida. Y al momento de hacer esa muerte. Que por ejemplo está la película. La de. La de. Está muy bonita. No. Esa no güey. La de sexto sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. Ah. Cuando pasa un accidente. Y el niño ve pasar a la persona. Ajá. En el carro. Ajá. En el carro con su mamá. Exacto. Es una película. Pero es basada en el churro. Bien pendejano. Ve pasar a la persona. ¿Y cómo vas a hacer? Haciendo la misma rutina que hacía siempre. Que es como cuando platicábamos con Zorrillito. Que ya sé que me van a decir que lo menciono mucho. Él dice. Lo amo. Zorrillito. Es un. Te amo. Eres un rey. Es un rey. Es como. Sí. Te pongo lo que quieras. Es un fantasma respetitivo. Es un fantasma respetitivo. Es un fantasma respetitivo. Lo que quieras. No digas eso. No le pongas lo que quieras. No. Mejor de. No te pongo lo que quieras. Estoy agradecida contigo. Ya está ladrando el perro. Aguas. Dice Rey Treviño. Ra. Rai. Sí. Es que son los que ladran. Me imagino porque hay mucha energía. Rai. Eres bien chismoso. Hay mucha energía. Y el rey deja ver que más se escucha. Pero bueno. Te decía. En esa película se ve cuando pasa. Y siguió haciendo su rutina normal. He visto casos en videos. Donde muere la persona. Y está. Espera. No. Déjamelo borde. Ese como. Ro. Están de helado. Vino en sean serios. Ya. ¿No? Jalísimo. No. Ya no está. Jalo. Jalo. Eres un maldito. Ya no está. Mish. Vuelvelo a poner. Mish. Vuelvelo a poner. Ah. Es que ahí es una raza. Bueno. Entonces decidamos tú energético. No te preocupes. No te preocupes. Vas a tener problema. Vas a estar conmigo. Y a mí me van a invitar. Y vas a ir conmigo. Y vas a ser parte de borrachos. Como la niña del pastel. Me gusta la cara de la niña del pastel. Bueno. Entonces tú energético. Te digo. Yo he visto videos donde. Sucede el accidente. Un accidente donde la persona murió instantáneamente. Rápido. Y se. Y se ve donde la. Sale. Y está el cuerpo. Digo perdón. La. La esencia de la persona. Viendo el cuerpo. Como que. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Y nada más videos. Lo he vivido. Mi papá fue trailero. Ahorita ya es jubilado. He vivido. He visto accidentes. No he visto los cuerpos. Pero sí he visto accidentes. Fernando. Fernando. Ni se. Tengo un amigo que tiene mucha energía. Pero. Creo que es porque trabaja en la comisión federal. Y le da un toque. Ay Dios mío. Pero bueno. Te decía. He vivido. No he visto el cuerpo en sí. Pero se ve algo raro. Porque. Digámoslo así. El accidente está frente a nosotros. Y siempre hubo una persona parada. Viendo el accidente. Pero nadie sabe quién es. El chismoso. Sí. Nadie sabe quién es. Y. Obviamente. Cuando pasa un accidente. En una carretera. La mayoría de los traileros. Se conocen. Porque van en caravana. Lo que tú quieras. Es como que. Güey. ¿Quién se bajó? No. Pues nadie. Oye. Yo sí he pensado muchísimo. En esa. En esta situación. De decir. ¿Cómo sabes si está vivo o muerto? ¿No? Por ejemplo. En conciertos. Que está así de gente. Bueno. A lo mejor. Está muy viajado mi comentario. Pero. Que hay muchísima gente en un lugar. Y dices. O sea. Aquí podría haber alguien muerto. Y no distingues. Entre. Si está vivo o muerto. ¿No? O sea. Sí. ¿Cómo distingues un vivo o un muerto? Porque. Hay más energía. Brinca más. ¿No? Según lo que dice él. No. Muchas veces. O sea. En la carretera. Te encuentras a alguien. O no sé. Este. Sí. Mira. Esta historia. Es mi historia. Esta historia. No. Bueno. Hay una historia. ¿Cómo sabes que son vivas? Hay una historia de eso. Las muertas también han de cosas. Hay una historia que se llama la muerta. Y hay una historia que yo platiqué. Que fue en el programa pasado que estuviste. Yo la platiqué. Que nos pasó a mi hermano y a mí. Nosotros íbamos en el camión. Te digo todo te pasa. Íbamos en el tráiler. Y nosotros claramente sentimos. Vimos un niño caminando frente a nosotros. Cuando te inventas las cosas todo te pasa. Frente a nosotros vimos un niño caminando. Claramente se sintió donde saltó el camión. Está atropellado. Para nosotros fue un atropello. Dijimos ya. O sea lo hicimos como dices tú. Mierda. Mierdaro. O sea nosotros sentimos el donde saltó. Donde dijimos ya atropellamos al niño. Estamos hablando que una carretera sola. Completamente. ¿Y se bajaron a ver? Sí. Mi hermano se detiene. A ver. Y me dice no te bajes. Yo veo que mi hermano se tarda mucho. Yo bajo. A ver. Y él con la lámpara viendo y viendo. Y yo de pronto volteo y el agua así le digo. Mira. Tres, cuatro metros. No, baboso. Tres, cuatro metros. De la caja del camión. Estamos hablando que una caja de camión es larga. Termina tres, cuatro metros. El niño seguía caminando. ¿Cómo me explicas eso? Mira me puse chinita. Tu historia me vale pero me dio frío. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explicas a un niño en la carretera solo a esas horas? Estamos hablando que era una sierra cerca de un poblado. Ahí no importa. Pero vuelvo a lo mismo. O sea. Ahí es. Entonces ¿cómo le hizo el niño para manifestarse? En los teatros y auditorios muchas veces espantan, ¿sí? De hecho sí tiene razón Samanta. Porque muchas veces a lo mejor. ¿Qué acaba de pasar en el de Santa Fe Clan? Que gracias a Dios no hubo bajas o pérdidas que lamentar. Espérate a ver el COVID. Pérdidas que lamentar. ¿Qué pasó? Que se, en la Feria de León que se saturó. Se le salió de control. Se le salió de control. La seguridad. Salió toda la gente corriendo para meterse. Digo, bendito sea Dios, no hubo pérdidas humanas. A lo mejor creo que hubo heridos, pero no hubo nada grave. Pero por ejemplo ahí. Llega, llegue, porque ha pasado en lugares donde, que a mí me ha tocado en conciertos. Aquí pasó, ¿no? Una vez me contaba monje que a él le pasó, que estaba creo que intocable en el escenario. Y hubo una balastera. No. Ahora, a mí me ha tocado, yo pues aparte de todo esto, me gusta mucho. Soy DJ, me gusta la... Ay, ocupo un DJ. Y también soy instalador de audio y eso. Y he ido a eventos masivos y me ha tocado que en el evento me dicen, ay, es que aquí falleció alguien. Ah, ok. Y de toda la gente, cuando se va del concierto, se queda una. Pero alejada del grupo, en un rincón y solamente se ve una silueta. Claro, porque tiene... Alma. No. La enfermedad de los niños que nada más están así. Autismo. Autismo, es bautista. Es bautista. Y está bautizado. Pero, ¿cómo? O sea, ya estás corriendo a todos. Y incluso... Ah, bueno, de hecho, Gilberto una vez nos platicó... Gilberto tiene autismo. No, güey. Ah, no. Una vez Gilberto nos platicó... No. Te creas, Gil. Gil, una vez nos platicó la historia de un guardia que en las cámaras veían cómo el niño estaba a un lado de él y el guardia decía, no. Hay otro video donde un guardia saluda a su compañero y le dicen, tu compañero ya falleció. O sea, ¿cómo explicas todo eso? Pues que el video fue grabado antes. Mira, nos queda... Nos queda mucho material para otro programa. Sinceramente. Nos queda mucho material. Dice Gilberto, tal vez en el momento del concierto, no debido a la cantidad de la gente, pero sí hay una persona con ojo clínico, si lo puedes diferenciar. Así pasó una vez en el metro de Monterrey, que nadie se dio cuenta de que un pasajero estaba muerto y solo unos compañeros y yo nos dimos cuenta e informamos a los guardias del metro. Güey, imagínate ir en el metro y así el muerto al lado y está así con la pendeja, güey. Qué horror. ¿Qué tiene? Pues está muerto. Pues sí, pero, güey, te das cuenta. O sea, no, es como que... Ah, está dormido. Ah, bueno, sí puede ser, ¿no? Pues es que eso es la muerte, es un descanso eterno. Pero muchas veces no descansas, güey. Ay, sí, ya estoy con la misma. ¿Sabes qué? Yo mejor ya hasta aquí voy a llegar contigo porque me estamos acá. Hasta que apague la cama, te voy a empinar. Ay, chiste. ¿Quién dijo que me voy a dejar, güey? Hasta que creas. A ver, sí es cierto. A ver. Hasta que creas tú. Tú eres el que no crees. No, tú no crees. Me encantan los finales de Liceo. No, tú no crees. No, tú sí crees. No. Yo sí creo, tú no. No dices que no, entonces. ¿Por qué tú dices hasta que creas? ¿Por qué me vas a hacer creer si yo sí creo? No creo. Yo sí creo. Ahí está. Entonces, ¿por qué dices que me vas a empinar? ¿Por qué no? Porque yo creo, hasta que crea. Todos los fantasmas que nos están viendo, vayan a visitar. Señores, nos vemos el próximo miércoles. Nos queda mucho tema para seguir con estos dos. Un tema más. No, eso no. Para seguir con estos dos, esperemos que sigan comentando ahí, Karla Pino adentro. Karla Pino. Hashtag Karla Pino. Era Pino adentro, nada más están poniendo Karla Pino, por eso no se va a quedar. Hashtag Pino adentro. No es hashtag. Si ponen Karla Pino adentro, me quedo en sean serios y me quedo en ríos. No, nada más pongan Pino, por favor. Señores, nos vemos, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por haber estado en esta transmisión. Muchas gracias. Gracias al perro por estar con nosotros, perro, gracias por habernos acompañado. No, por allá, por allá, por allá, ándale. No, por ahí. No, no, por donde quiera. Ok. Muchas gracias, Karla. De verdad, un placer. Muchas gracias. Esperemos que sí te quedes con nosotros, porque la neta, la neta, sí se dan muchos temas y sí necesitamos a alguien que tenga, que sea, ¿cómo se dice? Que no crea tanto. Es que sí, estoy entre que sí y que no, pero sí también, o sea, no es que quiera que me pasen cosas, pero sí, 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 no, no creo al 100% todo lo que dicen o que todo pueda pasar. Sí creo que hay límites en mi creencia. Ya se nos fue perrodo para que diera sus redes sociales. ¿Cómo lo pueden encontrar el perrodo? El perrodo de atrás, así lo pueden encontrar. Perrodo de atrás. Sí lo pueden encontrar en Facebook y todos los miércoles no se pierdan, sean serios, una hora antes de comenzar nosotros, ahí lo pueden ver también a mi compadre. Redes sociales, Karla. A mí me pueden seguir en Facebook como Karla Pino y en Instagram como Karla Pino G y ahora pasando de señora desocupada porque COVID encerrada tanto tiempo, reactive mi TikTok, así es que vayan a darme amor en mi TikTok, todavía como Karla Pino 94. Ah, sí, sí, vayan porque hice un TikTok conmigo. Sí, vayan a ver el TikTok que hice con Borre y el TikTok ahí estoy. Ahorita voy a hacer, ahorita voy a hacer uno con el perrodo. Perrodo, yo lo digo lento para que no crean que estoy pendeja y no lo sé pronunciar. Ah, ok. Entonces, ahorita voy a hacer un TikTok con el perrodo. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Ay, Dios, pero bueno. Borrego.DJ, así me siguen en Instagram y Borrego.DJ, así me encuentran en mi página de Facebook, así es que ahí para que vayan a seguirme, también voy a estar subiendo material a Instagram y a Facebook y no se pierdan. Mañana no, va a ser por ocasión especial, va a ser el día viernes, no se pierdan Borrachos FC Bar con el Tucán. Va a estar de invitado mi compadre, el Tucán Guzmán, va a estar de invitado para que no se lo pierdan este viernes, por ocasión especial, viernes Borrachos FC y también no se pierdan domingos de Angelito Gamer, ya viene el aniversario, que vamos a estar invitados ahí, vamos a andar haciendo un poquito de desmadre con mi compadre Ángel Arroyo, no se lo pierdan y nos vemos el próximo miércoles, sábado. Sábado 29 de enero en Navarrete's Comedy Bar Guadalupe en Eloy Cavazos, tienen cortesías, voy a dar tres cortesías dobles, aparte de a Cristi, Fernando Espinosa, Ray Treviño, La Niña Evidente, Gil, todos ustedes tienen sus cortesías. Mándenle un mensaje a la página de Borrachos o a la página de Carla Pino para que les den sus cortesías. Señores, nos vemos el próximo miércoles, muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos sobre Se Cuidan. Adiós. Ay Dios. No, ¿y dos horas? Dos horas. Adiós. 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 Adiós.